¿Cómo es esa noticia? ¿Cómo os dan la noticia de que se acaba? De la cancelación. De que se acaba Operación Triunfo. Pues mira, yo no sé si es que... Yo les dije, no, pues el domingo es la final. Si no hacéis ninguna de todas estas cosas... Esta es la verdad verdadera. ¿Hasta donde yo tengo entendido? Sí. Había tantas cosas ahí... Mira, aquí te voy a dar journal... Estuve planteado lo del GHVIP hace unos meses y llegué bastante tal. Era un GH duo, además. ¿Y con quién ibas a entrar? Bueno, yo me llevaba bien con todo el mundo, pero yo quería que se fueran cinco o seis ya. ¿Sabes? En plan de... Yo me quiero levantar y no hacer cola para desayunar. Porque odio los grupos, tengo los grupos silenciados. Lo que se dice en el grupo es eso. He sacado un single de tal. Pues muy bien. Y yo he ido al gimnasio esta mañana antes de venir aquí y no lo pongo en mis grupos. Entonces, si no son mis amigos, ¿por qué me lo tengo que comer? Eh, shipeos también, tal. Vale. Pero no shipeos míos, ¿no? Anda, no. Ah, míos. ¿Lo tienes tú? Pues nada, pon otra cinta a grabar. Madre mía. Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos y bienvenidas un día más. ¿Qué tal estáis? Aquí en el Kukaluska con un invitado, como siempre, de lujo. Voy a hacer una breve presentación del invitado de hoy. Bueno, el invitado de hoy, Mario Jefferson, ha pasado por muchos programas conocidos como Factor X. Estuvo en el famoso Operación Triunfo que terminó. Me interesa mucho que nos cuente cómo fue eso. La primera vez que en mitad del concurso se acaba, cómo lo vivió él. Y después, bueno, es un tío que se moja mucho sobre la industria musical, que me interesa mucho. Se moja en general de muchas cosas. Y creo que tiene una bonita entrevista. Así que es un placer, Mario Jefferson. Bien. Hola. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Muy contenta de que me hayas invitado. Porque yo ya te dije, casi que te obligué a que me invitaras. El otro día cuando nos conocimos, porque sigo mucho el podcast. Y oye, pues está guay de repente venir aquí. Porque la verdad que me hace ilusión. No te tenía ubicado, pero me acuerdo que me dijiste. El hijo Roy te dijo, que Mario ha hecho un montón de cosas que te puede contar. Y tú, ah, sí, yo, búscalo, búscalo. Claro. Me sorprendió que me escribiste de verdad. Sí, hombre, indagé. Y dije, oye, va, tiene entrevista guay, sí, sí. O sea, tienes cosas que contar. Has pasado, siempre, por aquí ha pasado gente a que habla más como, no te quiero decir fracaso, pero que hablan más de las cosas no tanto del éxito, sino de lo que no sale bien. Y a ti hay cosas que no te han salido, que justo con lo que hablamos, justo ahí tu sueño te lo rompe un poco. En la gala 5. Entonces me parecía como muy interesante. Y eso, pues tenía muchas ganas de que vinieras. Lo primero, ¿qué tal estás? ¿Qué estás haciendo? La gente te vio ahí igual en 2011, igual te ha perdido la pista, igual te ha visto en Eurovisión intentando ir. Te has hecho muchas cosas. Yo creo que me ubican más ahora que antes, fíjate. Porque en 2011 no había redes sociales, Twitter estaba empezando. Yo recuerdo que cuando yo entré en Operación Triunfo, mis amigos se hicieron Twitter para votarme, porque era la primera edición que se votaba por redes sociales. Bueno, por Twitter, porque Instagram no existía. Creo que empezó en 2012. Entonces yo creo que la gente, mucha gente que vea lo mejor esto, no va a saber ni que yo estuve en Operación Triunfo. Porque duró tan poco, no había redes. Y luego me han ido conociendo mejor por redes, por otras cosas, por programas, o por imitaciones, o por vídeos, que a raíz de la cuarentena he hecho más cosas con redes sociales. Yo creo que puede ser que me ubiquen más ahora que remontando ahí atrás. Claro, yo me vi, y todo eso es OT, y ahora preparando la entrevista, viendo las galas tuyas, y yo, ahí va, si yo esto lo estaba viendo, es verdad. Ah, ¿sí lo viste? Sí, sí, yo he visto todos, yo soy un friki fan de OT. O sea, que tú eres mayor, no sé cuántos años tienes. Yo de 94, 29 años. Vale. Pero yo desde que era niño, viendo ya a Pablo López, y todo eso. Vale, vale, vale. Y es verdad, claro, y se me han ido como desbloqueando recuerdos. No sabía, estaba una chica ciega también. Coraluna. Coraluna. Estaba Noe de jurado. De jurado, que yo cuando he subido algún vídeo a TikTok, y ves la gente de Noemí de jurado, la gente flipa. Por eso te digo que yo creo que poca gente sabe que... Ojo, Noemí de jurado, que ahora la vemos como mamá Noe, pero... Vamos, a mí me van a cañar a todo el mundo, mami, mami, yo no la he llamado mami nunca en la vida, vamos. Y a ti, lo que he visto bastante bien en la mayoría de galas, ha hablado bien de ti, te da el pase, no sé qué, pero con otros... No, no, yo no me puedo quejar, ni con las canciones que me dieron, es verdad que fueron solo seis semanas, contando con la Galacero, ni con las canciones que me dieron, ni con las valoraciones, sinceramente. Yo creo que llega hasta Risto y me hubiera dado pal pelo, pero no me puedo quejar. Vamos un poco ahí a eso, al final. ¿Tú quedas tercero en esa edición? Sí, o sea, no era muy complicado quedar bien por lo que estamos diciendo porque duró cinco semanas, pero sí, o sea, ¿qué quieres que te cuente un poco el resumen de cómo viví yo la... Luego vamos a entrar muy de lleno desde el casting y todo eso, pero bueno, el final quedas tercero porque se hace una final rápida, ¿no? Ahí... ¿Cómo con... Jolín, pues no sé cuántos éramos, a lo mejor, diez concursantes, a lo mejor? Y como he visto que llegan una... Tenías que hacer una clase de pilates y ¿cómo es esa noticia? ¿Cómo os dan la noticia de que se acaba? La cancelación. De que se acaba Operación Triunfo. Pues mira, yo no sé si es que yo me lo veis... No, no me lo voy a venir porque sinceramente yo estaba disfrutando y dentro es verdad que no te enteras de nada. Te lo habrán dicho toda la gente que ha pasado por Operación Triunfo. Te dirá que no somos conscientes de lo que está pasando fuera. Eso es así porque cuando nos lo dicen, es verdad que nos pilla de sopetón porque no te esperas que realmente te ocurra eso a ti, pero cuando nos dijeron que teníamos... Oye, has buscado muy bien, ¿eh? Porque es verdad que había una clase de pilates y nos dijeron, no hay pilates. ¿Hay un vídeo de eso? Tienes una entrevista donde lo cuentas. Ah, vale. Entonces teníamos pilates y nos dijeron, no hay pilates, vamos al estudio, que es el estudio de grabación, pues donde grababa Bival y toda esta gente los discos, ¿no? Que salían antes en las galas y entran pues como dos de los jefes del programa y yo bajando las escaleras a la no clase de pilates, le dije a mi compañero, esto que se cancela. En verdad lo dije de broma, pero ¿por qué se me ocurrió eso? Pues no lo sé, igual una parte de mí pensaba que iba a ocurrir y de repente pues sí, directamente nos sentaron y dijeron, chicos, no hemos cumplido las expectativas de la cadena y la gala final es este domingo y era jueves o viernes, o sea, era pasado mañana el final. Yo agradezco que no nos lo dijeran porque ellos se enteraron al día siguiente de la anterior gala, las galas creo que eran los domingos, entonces ellos se enteran el lunes, pero no lo dicen el viernes. Yo me alegro de ahora, pensándolo bien, que no lo dijeran el viernes porque si no hubiéramos estado todas las semanas con un bascón increíble y de hecho nos dieron la noticia y luego yo fui yo quien pregunté, ¿nos podéis sacar a cenar o entonces ya de la academia esta noche, ya que se acaba, en plan, ya que mata, y nos llevaron a cenar. ¿Y que nos llevaron a un telepi o...? No, nos llevaron a un restaurante, la verdad que bastante bueno. Y nada, con Noemí, sí, hombre, yo no pago un duro encima que me echan, voy a pagar, hombre. No, 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 no. Bueno, pero me acuerdo que era como un poquito así porque era como, bueno, no puedo decir ningún tipo de palabrota aquí, ¿no? Vale. Bueno, pues da igual, nos vamos para mi casa, que tengo una de ver a mis amigos y a mi familia y dormir en mi cama, y luego al rato era como, ay, pero se te entieran. Y luego al rato otra vez, bueno, que nos da igual, venga, pues pasado mañana nos vamos todos de fiesta, ala, ya se acabó el encerramiento y luego otra vez el bajón. Estuvimos así dos días. Entonces yo agradezco que no estuviera así desde el lunes anterior. Ya, claro, es que me ha... Pero aún así, eso, llega a tu sueño, lo que nadie se espera es que un programa tan importante, para la gente que no sepa, era 2011 y en Telecinco. Y presentado por Pilar Rubio. Y presentado por Pilar Rubio. O sea, era todo lo diferente de muchas cosas. Nada que ver, por eso te digo que yo creo que la generación de ahora que me conoce de redes no saben nada de todo esto. O sea, las galas las han subido Operación Triunfo completas al canal de Operación Triunfo hace poco, están ahí, por si alguien las quiere ver, están ahí colgadas. Entonces, pero que va, que además hace tantos años de eso, que es que... ¿Cómo ves que se frustra tu sueño? ¿Cómo lo vives? A ver, al principio como el fin del mundo, en el sentido de que tengo 20 años, he hecho un casting, que además el casting fue en 2010, porque la edición iba a ser en 2010. Entonces, yo hice los castings durante seis meses. O sea, yo estuve esperando, hice el casting en verano de 2010 y en teoría la edición iba pues para el invierno de 2010. Entonces, cada mes nos van llamando. Oye, si estás interesado, es que no sabemos cuándo se va a hacer la edición. Y yo, sí, claro que yo he trabajado en una inmobiliaria y yo salía corriendo porque veía un número largo y decía Operación Triunfo. Y yo, hola, con la esperanza de que dijeran, ya empezamos. Pues no, otra vez. Entonces, yo estuve como meses esperando y de repente... O sea, fueron más meses de casting que de programa. Entonces... Seis meses para entrar y en seis semanas te echan. Parece un chiste, pero es buena realidad. Y entonces yo vuelvo a Málaga y digo, mira, si yo he pasado todo esto, yo no me voy a quedar en mi casa así. Entonces yo hice la maleta y me mudé a Madrid. Y empecé a grabar canciones sin saber si van a salir. No, no. Bueno, es que, a ver, claro. Pero nosotros cuando acaba esa gala final, antes de que termine, nos ofrecen formar parte de que nos llevase como management y discográfica Eva Perales, que era una de las jurados del programa. Lo cual yo no estaba muy así con esa noticia porque yo ya venía de conocer a Eva de Factor X. Sí, eso luego te contaré, que justo os juntáis ahí. Claro. ¿Porque Universal no estaba o...? No, que va, no estaba ninguna discográfica. Pero solo con vuestra edición o con las anteriores de Telecinco? Con las anteriores. Es que no tengo ni idea. Yo creo que era solo para el ganador y luego como que fichaban a más gente que se les interesaba, pero no te prometían. No, 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 para nada. De hecho, en Ote 2, si has visto todo, te acordarás que Tony Santos y toda esta gente tuvo que sacar un single y el que superara las X copias es al que fichaban. Madre mía. Entonces, no, no teníamos discográfica. De hecho, que fíjate si tuvimos mala suerte, que en la edición anterior les regalaban un coche desde el primero que se iba. Y a mí me dieron un MP3. Un MP3 y un portátil así pequeñitos. Así. Bueno, no voy a decir la marca tampoco, no hay igual. Eso te digo solo por quedarte. Sí, y las gracias por venir. O sea, y a lo del año anterior, que tengo amigos del año anterior, o sea, es verídico que les daban un coche desde el primer expulsado hasta el último. Y digo, de verdad. Y luego vuelves siete años después y los megapetan con la edición de Maya y Tana. Digo, es que me he ido, vamos a la edición. Ya te digo, sin redes sociales, que justo ellos luego han tenido todas las redes, todo el apoyo, tal. Claro, es que yo cuando salgo del programa y llego a Málaga, yo estaba con Twitter a tope porque decía, es que es la única manera que la gente sepa algo de mí. ¿Ya no estás en la tele? Claro, o sea, ya la gente no ve porque no había tampoco 24 horas. Entonces la gente veía solo la gala una vez a la semana, una gala. Y encima pues nos lo cortan, pues eso, a medio camino. Entonces no tuvimos tampoco mucha proyección. ¿Y te puedes hacer esas canciones por tu cuenta? Sí, y sin saber si va a pasar algo o no. O sea, yo tengo la suerte de que mis primos son músicos, el grupo Efecto Mariposa. Entonces ellos tenían un estudio. ¿Tu mariposa la canta? Y entonces pues... Ah, me lío con la que estaba en Los Serranos. No, El Sueño Morfeo no. Ah, vale. Es que eso me lo han dicho muchísimas veces. Yo, no, eso es El Sueño Morfeo. El Sueño Morfeo, vale. No, no, eso es verdad que me lo han dicho mucho. Efecto Mariposa. Los otros. Entonces... Te ayudaron a producir. Claro, me empiezan... Ellos me hicieron creo que dos temas. Y de hecho, uno de ellos se llama No lo veis, que fue la primera canción que saqué. Sí, que estás ahí en un videoclip en un colegio y tal. Eso, efectivamente. Que luego pues es una de las canciones como que más recuerda a la gente de esa época de mis canciones. Tampoco yo tenía muchísimas canciones. Pero que esa como que le gustaba mucho a la gente que me seguía. Y entonces pues grabo un álbum. Bueno, grabo un álbum. Grabo muchas canciones. Entre ellas le pido un dueto a una chica americana que a mí me encanta. Que se llama Jojo. Que canta que flipas y tiene un tema que aún suena en la radio. Y yo pues con toda mi cara un día busqué el correo de su repre. Le pedí un... O sea, por Twitter le pedí un correo. Me lo dio. Le mandé un email así. Yo no sé ni con lo que le puse. Que me dijeron que estaban interesados. Entonces de repente tengo un dueto con una artista americana. Pero sin discográfica, sin disco, sin nada. Y entonces yo tenía un amigo que trabajaba en una compañía. Que era Peps Records aquí en Madrid. Y bueno, pues escucho las canciones. Y yo estaba... Me acuerdo del día que me llaman. Porque yo estaba en Atocha. Que me iba para Málaga unos días. Y me llamó mi amigo. Me dijo, no te motes en el tren. Que quieren una reunión contigo. Le dije, tarde. Porque ya voy camino a Málaga. Y nada, pues según llegué a Málaga. Me volví a Madrid. Y claro, pues básicamente yo les había dado el disco así. Entonces, claro, me había hecho las fotos que yo quería. Las canciones que yo quería. Y es cuando me fichan. Vale. ¿Y esa compañía no la conocías? Pues mira, esa compañía se ha sacado a Málaga. Estuvieron los que me dijeron. Sí existe, creo. Pero bueno, no mantengo un buen recuerdo. Y me consta que no soy yo el único. ¿Te fuiste tú? Me fui yo, sí. ¿Cuántos años estuviste ahí? Uno. Ah. O sea, yo salgo de OT en 2011. Grabo las canciones durante el transcurso de 2012. En 2013 lo presento en abril en Madrid en el 40 Café. Que los 40 principales tenían un café en Gran Vía. Y ese verano es el que me ficha la discográfica. Y entonces el disco sale en octubre de 2013. Y yo me voy de la compañía en 2014. ¿Y no has vuelto a fichar por la discográfica? No. ¿Por qué? Bueno, primero tampoco es que me han estado llamando. Y yo ya he estado diciéndoles que no a todas ni mucho menos. Pero es que, no sé. Acabé como un poco mal. Bastante mal con ellos. Entonces, ellos sí que me ofrecieron de hacer un segundo álbum. Pero claro, eso ya era firmar otro año y medio. Y yo dije, no, cariño. Yo me voy de aquí porque esto no me gusta como lo están haciendo. ¿Qué cosas malas tenía o tiene las discográficas que no te gustan? Bueno, las no lo sé porque solo he estado en una. Entonces yo te puedo hablar solo de esta. Te habrá contado maravillas de otras, no lo sé. Conozco experiencias de todo tipo. Pero yo solo he estado en una. Yo tuve la suerte de que cuando presenté las canciones en el 40 Café, vine a Otonio Aguilar y muchos de los DJs de los 40 a escucharme. Y le gustó mucho. Me siguieron, estuvimos en contacto. Y cuando yo ya saco el álbum con la compañía, entro directamente en la lista de los 40. Sí, sí. Tengo tres o cuatro canciones de la lista aquí donde me ves. De hecho, la primera es la del dueto este que tengo con esta chica. Que a la vez salió con la canción de No lo ves. Porque hicimos el videoclip este del colegio de No lo ves. Y de repente la radio decide que quiere el single en inglés. Y dijimos, ¿cómo no se puede decir aquí y tal? Dijimos, ay, bueno. Entonces sacamos un doble single en los 40. Estaba sonando esa canción del dueto. Y nosotros ponérselo en YouTube y en mis redes y tal. Pues también sacamos No lo ves. Entonces tuve suerte de que empecé como a trabajar y a hacer pues todas las giras estas de los 40, los 40 pop, se llamaban por aquel entonces, nada más sacar el disco. Pero yo me di cuenta que lo que es la compañía pues no estaban... Que no llamaban, que es muy fácil coger el teléfono. Y decir, vale, ok, a Palma, venga, Mario va a Palma, no sé dónde. Vale, ¿quieres hacer un reportaje con los Gemelliers para la Bravo? No, quiero hacerlo yo solo porque mis canciones no tienen nada que ver con el producto de Gemelliers. Entonces como veía que no... Que yo les había entregado el disco, que yo estaba funcionando orgánicamente, tanto con la radio como con los conciertos sin... No se movían mucho. No, entonces cuando me ofrecen hacer un segundo disco por tres duros yo dije, pues no, pues me voy. Porque si me he hecho todo esto yo solo desde que he salido, pues mira, no sé. O sea, me fui con una mano delante y una detrás. No me fui con un proyecto ni preparado ni con nada firmado con otra persona, ni me habían prometido nada, pero dije, mira, yo sé que aquí así no quiero seguir. Y me fui. Bueno, y bueno, bastante y bien ibas. Entonces sonando los 40, tal. Sí, y luego pues empecé con un representante distinto y había escuchado, me habían mandado varias canciones y él me dijo, bueno, ¿qué tiene eso? ¿Qué podemos hacer? Le dije, mira, yo apuesto mucho por esta canción y sé que es súper radiable. Y fue nada más irme de la compañía, tuve la suerte de que empecé con, pues se llama Marcos, y me dijo, venga, pues vamos a grabar esta canción. Y la mandamos a la radio y entró en 40 la semana siguiente. Y grabamos el vídeo corriendo. Y otra vez me hice toda la gira de verano de los 40 principales, el típico este camión que se abre que te llevan por las playas. Y eso ya lo empezamos a mezclar con las giras estas de Coca-Cola Music Experience. No sé si le suenan. Entonces íbamos alternando. Y eso ya era 2015-16. Vale. Vale, entonces va sonando los 40, entonces ahora la gente dirá, bueno, pues este chico hoy hace mucho que no le escucho a los 40, ya no está pegado, pues esto que se dice, ¿no? Claro, no, ya no. De hecho, eso fue casi que mi última etapa ya de radiable. Sí, ¿no? De exposición, ¿no? Sí, de exposición musical, sí. Porque luego estamos en 2015. Bueno, yo te voy contando así cronológicamente y tú me vas preguntando. Entonces, después de este verano de 2015, es la última vez que yo entro en 40 como tal. Luego, pues me invitan, por ejemplo, a tocar A Me Suena ese mismo año. Al año siguiente creo que es cuando nos preguntan lo de hacer una de estas galas de los de Eurovisión y sí que Tony pues la va poniendo la canción, pero ya voy desapareciendo un poco de lo que es el ámbito musical. Sí. Y porque, claro, grabar canciones cuesta mucho dinero. Y mi primer disco, cuando yo grabo todas esas canciones y se producen y tal, ahí me ayuda mi madre económicamente. Porque yo tengo 20 años, 21 años, acabo de salir de un programa de televisión, lo que quiero es grabar canciones. Y mi madre me dice, pues mira, yo tengo esto ahorrado para ti. Si hubieras querido ir a la universidad o para tus estudios, veo que no va a pasar, entonces toma y con esto te pagas el disco. Entonces los artistas dependéis mucho de las discográficas porque no podéis económicamente permitirte. Claro, por eso yo me voy de la otra discográfica porque no movían un dedo, por lo menos conmigo, igual que con otros artistas. Conozco muchos amigos míos a día de hoy que tampoco están ahí, pero claro, es complicado. Tuve la suerte de eso de que en 2015 seguís sonando en radio y tal, pero si luego no haces otro álbum y otra vez no te gastas un buen dinero porque claro, tú te puedes comprar una camiseta en Primar o en Guest, me lo invento. Pero yo cuando hago música o cualquier proyecto en el que me meto, sí, o me puedo gastar el dinero y lo hago bien o no lo hago y ya está y no pasa nada. Entonces, ¿qué tenías que haber hecho para mantenerte ahí sonando los 40 hasta el día de hoy? Pues supongo que seguir grabando y sacando canciones y haber tenido más contactos o no haberme supuestamente ido de esa compañía porque hubieran pagado un álbum nuevo, no lo sé. Pero yo sentí que no era donde tenía que estar. No, ¿sabes de qué sí? No, tampoco porque en verdad luego la experiencia de OT es increíble, pero sí que he dudado algunas veces y esto no sé si... ¿Habéis estado en OT? No, 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 no. Me propusieron ser un Aurin justo antes de entrar en OT. Sí. ¿Tú lo habías dicho? Creo que en TikTok alguna vez, pero así en entrevistas creo que no. Y fue justo OT empezó en enero y esto creo que me lo dijeron en noviembre o diciembre. Sí, ¿eh? Y yo le mandé un correo a una de mi galera porque claro, llevamos todos estos meses esperando ¿Empieza o no empieza? ¿Empieza o no empieza? Y le dije, mira, me han ofrecido estar en un grupo. ¿Puedo hacer las dos cosas? En plan, ¿puedo tener mi grupo y si entro en OT? Entro en OT y cuando salga sigo con mi grupo y me dijo no. No. Pero es que yo, claro, yo me acordaba de que Pablo López tenía un grupo. Ya. Y luego entro en OT. Es verdad que luego pues siguieron un poco y luego ya siguió Pablo por su camino. Pero yo dije, es que si yo digo ahora que no a esto del grupo y tampoco entro en OT, me quedo sin nada. Claro. Pero claro, a la vez llevo seis meses de casting en un programa que es de toda la vida que, jolín, pues muchos cantantes queríamos entrar a lo que es vivir la experiencia de la academia y estaba a esto de conseguirlo. Claro. Y al final me decanté por OT, a las cinco semanas volví a mi casa y Auri lo petó. Claro, Auri todavía no sabías nada, ¿no? No, de hecho, yo creo que fui el primero propuesto en lo que es el dosier, porque yo le pregunté a su REPLE REPLE, a su REPLE, oye, ¿quiénes son los otros chicos? Y me dijo, tengo de momento mirado este, pero aún no está. ¿Y tú estabas fijo? Si yo hubiera dicho que sí, sí. Joder. A ver, luego Auri, los cinco han tenido caminos diferentes, tampoco te garantizaba... No, pero igual hubiera tenido unos buenos años, ¿no? Ya, eso sí. Giraron mucho y, claro, claro. De panoja, para luego álbumes y todo. Esto es, nunca se sabe qué hubiera podido pasar. Total, total. Pero bueno. Bueno, ¿te tocó OT? Sí. Y luego entraremos. Vale, ya habéis visto que hemos tocado un poquito de todo de lo que va a ser esta entrevista. Vamos primero, antes de hacer la cronología ya completa, vamos a la promoción. No sé si tienes algo para promocionar, si quieres tus redes sociales, que las voy a dejar por aquí. Yo no tengo nada que promocionar, sinceramente. Bueno, dentro de unos mesecillos, es que no sé si para cuando esto salga se habrá contado o no. Y si no se ha podido contar, igual, pues no lo tengo que hacer. Pero voy a estar en un musical que lleva unos años que no se hace, que conoce todo el mundo y que está muy guay y que va a volver en septiembre. Entonces... ¿Y ya estás fichado? Sí. Bueno, joder. No, no, súper bien, súper bien. Es verdad que yo no hago musicales desde hace un montón de años, pero es como cantando con mi voz. O sea, no es... ¿Cómo lo explico? ¿Tú has visto el musical de La Llamada? Sí. Cuando cantan, cantan con sus voces. No están como haciendo el rollo musicalero. No, no es ese rollo musicalero. Voy a cantar Mario, canciones de X, pero siendo Mario. Entonces, creo que va a estar bien. Y esto es en septiembre. Pero aparte de eso, no tengo nada que promocionar. Sus redes sociales, que son fantásticas. Tenéis ahí, me he partido de risa, no sabía, los TikToks imitando a Rosalía. Porque acá, hemos hablado de su faceta como cantante, pero a mí me parece que es un excelente imitador. Gracias. O sea, no sé cómo no está en tu cara, me suena. Estuvo una vez... Bueno, eso es otro tema. Luego te preguntaré. Estuvo como eso, una imitación. Sí, de invitado. De invitado. Pero yo creo que no te invitan porque es que... Luego no he vuelto, ni de invitado ni de nada. Porque yo creo que va a estar sobrado, yo creo que dicen, este no puede venir porque es que va sobradísimo. Miraros en YouTube, en su canal, tenéis imitaciones increíbles. Entonces, vamos a tu origen, que es Fongirola. Sí, Málaga. He estado yo este verano maravilloso, viéndolos malas. Te ha gustado, ¿no? Ahí en el mare. En el mare nostrum, ya. Pues yo, vamos, no estuve ahí justo en ese, pero voy a casi todos. Está guay, ¿eh? Es increíble. Viva Fongirola, tenéis que... Con el mar detrás, tío. El castillo es una pasada. Vale, buen sitio, buen sitio ahí para criarte. De hecho, yo voy ahora a ver a los de Operación Triunfo el mes que viene. ¿Ah, sí? ¿Vale? ¿Y cómo fue ese origen allí? Pues fenomenal. Pues a ver, mira, mi madre es guiri. Mi madre es de Manchester y mi padre es de Cádiz. Pero bueno, la típica historia es que él se va para allá, se la liga y se la trae a Málaga. Y ahí nazco yo. Entonces, pues yo he vivido siempre con mi madre, porque, bueno, mis padres desde que yo tengo un año, pues se separan. Pero mi colegio era español, mis amigos españoles, yo soy malagueño, pero tengo ese lado medio guiri también. Entonces yo empecé haciendo casting con 12 años, para musicales en Fongirola. Oliver Twist. Oliver Twist fue mi primer casting, que me presenté sin saber ni lo que era un casting, ni lo que era un guión, ni nada. Yo iba a presentarme para los niños que salen de fondo cantando. Y al final, pues fui pasando fases y me cogieron como el segundo protagonista, que el primero es Oliver Twist y luego hay otro, y me cogieron como eso. Y luego, con 15 años, vinieron la compañía de Madrid de Peter Pan, el musical, que era el musical que hacía Gisela por aquel momento y Beatriz Luengo y tal, y buscaban a dos niños perdidos. Y pues vieron que yo estaba perdido en la vida y me cogieron. Y ahí hice como un musical como en condiciones. Y hasta los 17 es cuando no me presento a Factor X. ¿Y cantar de dónde te viene desde pequeño? Pues yo creo, sí, yo me acuerdo que mi madre me dice que yo desde súper pequeño le decía, ¿yo puedo ser famosa algún día cantante famoso? Y mi madre, bueno, lo mejor. Y yo, el año que viene, era como, ¿cuándo? O sea, como que siempre es verdad que tuve muy claro que solo quería cantar. O sea, yo estaba en el instituto y yo estaba con mi diman escuchando canciones, pues lo niño en mi clase de segundo de fútbol, la niña a la gomba, lo típico de antes. Y yo estaba con mis cascos, o sea, no es que yo fuera autista ni que no tuviera amigos, tenía, es verdad, que tres o cuatro, tampoco era súper popular. ¿Qué escuchabas? Pop, pop inglés y español. En español, el antítesis del pop inglés, pero en español lo escuchaba, pues, Kiko Isara, Andy Lucas, Flamenco, Sergio Contreras, en fin, pues todo esa rama que sigo escuchando y que le sigo siguiendo, que yo a día de hoy soy amigo de Kiko Isara, por ejemplo. Camela. Pero, hombre, Camela fue mi primer concierto, mi primer concierto, les amo y me sé todas las canciones. ¿Te has conocido? Sí, claro, de hecho tengo un vídeo imitándoles con ellos, que voy a un concierto y, bueno, una chorradilla, pero sí, sí, además son muy conscientes porque voy a todas las ciudades que puedo, o sea, a todas las ciudades. Si estoy en Madrid, voy fijo. Si veo que van a Málaga, digo, vale, ¿qué fin de semana es? Intento bajar para ir. Y lo mismo hago con Kiko Isara. Bueno, pues yo escuchaba todo esto. He visto un tuit que decías de Camela por la entrevista que le hizo Evole, que decían que con Rosalía se llevaban, que iban a sacar algo y que de repente pegó el boom. Lo he visto. Y tú pusiste ahí lo que nos hemos perdido por la industria. Es que nos hemos perdido a lo mejor muchas cosas, ¿eh? Y ahora la gente hace los dúos porque quiere, en plan, si yo soy tu amigo y queremos grabar juntos y yo soy Warner y tú de Sony, si queremos lo grabamos. No sé si. Pero antes no. Ya, y según qué nombres todavía no. Todavía no. Si ella, esa discográfica no da el check, no hace con Camela y ya está. Efectivamente. A lo mejor con Camela no y es como, ¿por qué con Camela no si a todo el mundo le gusta Camela? En plan, hubiera sido una pasada, pero si Dani Fernández lo quiere hacer con no sé quién, seguro que le dejan. Porque Dani lleva la rienda de su carrera y porque suena la radio y todo esto, pero como es Camela no. Camela, hacer un dúo conmigo, por favor. Yo siempre voy a decir que sí. Vale, eso. Escuchabas eso y ya llega la música muy pronto a ti y tú cantabas en algún sitio o ya directamente al musical. De hecho, me daba mucha vergüenza y cuando estoy en cuarto de eso nos dicen para el fin de curso, pues como sabían que yo cantaba, ¿no? Lo sabían porque no me habían escuchado tampoco. Que si quería cantar en el fin de curso y yo, no, 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 qué vergüenza que dices. Y hasta que no me cogen en el musical, no. Aún me pasa que me da vergüenza en un sitio pequeñito si tú dices, canta, él canta. A mí me da vergüenza. O me he tomado tres copas y te canto o no te canto. Pero luego si me tengo que subir al wifi y te lo hago. ¿Sabes? No sé, me da vergüenza. Me ha dado siempre y antes más. Es como, y si yo me puedo cantar y esa persona está pensando, pues no es para tanto. No sé, no me gusta algún... Vale, luego tu voz. No hemos hablado. Es un tema... De la voz de tía que tengo, ¿no? De lo que se ha hablado mucho. Me he estado viendo tu vídeo este del instituto y yo siempre me meto en comentarios. Me gusta ver la gente lo que dice, cuál es la opinión de ti. Pero es que ese vídeo además tiene tantos años. La gente ya se ha acostumbrado un poco. Y los comentarios eran, bueno, algunos defendiéndote, diciendo, no tenéis ni idea porque esto es una voz de contrasoprano. Sí, realmente no sé ni qué tipo de voz tengo. Pero vamos, como diciendo, no tenéis ni idea, tal y otros. Pero es que es una voz de tía... Voz de Mari. Como si hubiera una voz especial, ¿no? Claro, ¿no? De Mari. ¿Y tú cómo has vivido esto? ¿Tú cómo lo vivías cuando empezaste a conocer tu voz y luego cómo lo has vivido? Pues, sinceramente, nunca me ha dado... Nunca he tenido como complejo... O sea, sé muy claramente que no tengo una voz estándar para un chico. Pero nunca he tenido el complejo. No sé si es porque cuando, pues eso, con 15 años ya me he cogido un musical. Luego me presento a un factor X y me dicen que es que es más diferente, que es más especial, tal. Pues como siempre me han cuidado en ese sentido, no me importaba realmente lo que pensaba la gente. Y luego con el tiempo, menos aún. Porque digo, pues oye, si algún día vuelvo a sonar en una radio, quien me haya escuchado, sea por redes o canciones o lo que sea, me va a reconocer al momento. Porque va a decir, es en varios. Entonces, pues sí me gusta tener una voz diferente. Es verdad que yo pensaba que me iba a cambiar con el tiempo. Y me he hecho más mayor. Y he fumado. Y he salido. Y a mí no me ha cambiado la voz. Y ahora no quiero que me cambie. Claro, ahora ya no. Ahora ya que me quede como estoy. Y sí, a mí me gusta escuchar una canción, yo qué sé, me lo invento, de Jessie J, y cantarlo en su tono, por ejemplo. Eso es. Entonces. Era una versatilidad. A mí me gusta. Y en el concurso OT te dio, también entiendo, ¿no? Una versatilidad. Y ahí al tener exposición, que se pudieran hacer comentarios y que te afectó o... Tampoco. Además, como no te enteras de nada. Y luego fuera no había tanto de redes y tal. Claro, es que solo había Twitter y no todo el mundo tenía Twitter. Claro. Ya te digo, mis amigos se les dieron para votarme. Entonces no es como ahora el hate que hay que tú abres TikTok y si ves algo de OT. Madre mía, lo que ha dicho la Salma, que ha pasado no sé cuántos y 20.000 comentarios. Igual ahora sí me afectaría si tuviera 20 años y leyese toda esa cantidad de comentarios. Pero como no me ocurrió. Ya, ¿cómo has visto este OT? Yo lo he visto y lo he seguido y me ha gustado. Pero también me alegré cuando se acabó de que Twitter volviera a ser un poco lo que era antes. Porque era entrar en Twitter y si no seguías OT, ya lo ibas a seguir. Sí, claro. Porque, madre mía, ¿no? Sí, sí, sí. Y TikTok, todo el rato. Se nota el cambio de que han pasado unos años y el cambio de plataforma y de todo porque ha habido como una vorágine ahí otra vez, ¿no? Claro. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y de concursantes? Yo era de Nayara desde la primera. Pero es que ya te digo, yo soy un cani por dentro. Yo tendré voz de tía, todo lo que tú quieras, pero yo soy un flamenquito. Y yo veía a Nayara y decía, me quiero montar en su coche. Quiero que me dé una vuelta por el pueblo a mí también. Con el Audi. Y aparte, obviamente, como canta, te quiero decir, no me gustara porque dijera, mira, está Choni, ¿sabes? Por favor, ¿eh? Cuidado. Pero sí, todo el conjunto. O sea, a Salma la conozco desde que tiene cinco años porque es hermana de una amiga mía de Fongirola también. Y la conozco desde que es muy chiquitita, entonces pues también la estaba apoyando y obviamente tiene una voz que me encanta porque transmite muchísimo. Pero a Salma ya la conocía y pues eso, yo era de Nayara. Pero yo le tengo también mucho cariño al formato porque he participado en él, entonces... Entonces estábamos todos los fans de OT con ganas, ¿no? De que volviera porque lleva unos años parado. Y además los lunes los cogías con otras ganas. ¿Sabes? Decías, es lunes, pero es lunes de OT. ¿Y cómo ves la carrera que están llevando? ¿Cómo están actuando ahora después? Todo el tema de los singles, la discográfica, ¿cómo le estás viendo? Tú que ya tienes una experiencia. A ver, yo sigo a pocos, ¿eh? Y de los pocos que sigo porque también les conozco ya. Menos a Nayara, que aún no la conozco. ¿A todos los demás los has conocido en eventos? De los que sigo, sí. Sobre todo, bueno, en el que te conocí a ti. Los ídolos el otro día. Por ejemplo, a Alex y a Omar, que ya habíamos hablado por redes durante todos estos meses. Y a ver si nos vemos, venga, ¿no? Hoy yo voy aquí, yo voy. Al final no nos hemos encontrado. Y nos encontramos ahí el otro día mucha gente que yo tenía en redes que no habíamos visto en persona. Pero no sé. Yo creo que parten con una base muy buena, que es que ya hay redes, que ha habido mucho interés por la edición. Entonces, aunque luego lo sigan o no, seguro que van a escuchar el single que saquen. Por lo menos. Entonces, si a la gente le gusta eso... 16 carreras, ya sabes que es difícil. A ver, eso es imposible. Pero es que si no, es que no. O sea, ¿cuántas ediciones hay de OT? Claro. Muchísimas. Y si los 16 viviésemos de la música, madre mía, es que no entraba nadie más. Que va, es normal, ¿no? No sé. Y aparte que al final Prodecentriunfo es un programa de televisión. Es un reality musical, pero de entretenimiento. Cuando se apaga el programa y el lunes siguiente ya no hay OT, hay mucha gente que sigue con su vida y no vuelve a saber de ti. Y no va a comprar tu entrada. Hombre, pues muchísimo menos. Pero a lo mejor hasta que no, pues yo qué sé, a lo mejor alguien perdió la pista, Miriam y hasta que no la vio en tu cara, me suena, no volvió a reconectar con ella y luego la sigue. Es que cuando se apaga el foco y cuando hay tantas formas de entretenerse, es muy complicado mantenerse, entiendo. Bueno, creo. Claro, hay que reinventarse, ¿no? Y estar activo y no parar, supongo que eso es una... Todo el rato. Yo antes sonaba la radio y luego me he puesto en la toalla y te he invitado a Rosalía. O sea, te quiero decir. Pero sí o no. Bueno, es que mira, Shakira mismo, ya no hablando de OT, es una persona que se ha reinventado en cada estilo musical con lo que se llevaba cada año. O sea, cuando el tecno por la loba, cuando la bachata, te saco la loca con mi tigre, ahora lo con bizarrap. O sea, y llevar ese nivel de tanto reinventarte como... Ya no es solo llegar a estar en el candelero, es estar en el candelero todo el rato. Todo el rato es difícil. Cuando sale mucha gente con el mismo sueño que tú, con más exposición que tú, es que es imposible. Tu edición, 13 años después, ¿quién vive de la música? Solo de la música. Vale. Me llevo con muy pocos. O sea, me llevo. Tengo relación con muy pocos. Te digo dos o máximo tres. Y mi compañera Moneiba, por ejemplo, vive de la música en Canarias. Ella es canaria y ella toca todos los fines de semana y tiene su banda y vive de la música. ¿Que tú te hayas enterado? Pues probablemente no. Pero, ¿qué es vivir de la música? O sea, hijo, el éxito. ¿Qué es el éxito, Sopao? O sea, evidentemente el éxito, evidente, es decir una itana. Obviamente es un éxito. Pero si esta chica vive de ello, ya es vivir de la música. Eso es. Pero ella ya vivía de la música antes de entrar en OT. Porque ya cantaba antes. Entonces, pues supongo que al salir del programa, pues cobró más por los bolos siguientes. Y pues no lo sé. ¿En Canarias ha mantenido? Sí. Vale. O sea, dos o tres. Lo que siempre más o menos me dice. Luego tengo una compañera que es actriz ahora, que se llama Alexandra, por ejemplo. Y ella era de mí diciéndote. Entonces, ¿quién vive de la música? Pues de la música supongo que no vive, pero actuando sí. Claro. Entonces, no sé. Es que hay muchas ramas. ¿Y tú? Menos modelo, cantante y actriz. Podrías ser modelo, eh, Mario. Uy, sí. Vamos, vamos. Yo creo que la gente cuando ha empezado la entrevista ha dicho, este es modelo. Te haces de menos, eh, Mario. Bueno, no pasa nada. Es verdad que yo me veo que puedo hacer muchas cosas. O sea, me veo en un reality, por ejemplo. Porque yo cuando estaba en Operación Triunfo, había mogollón de vídeos de humor en plan en los que salía yo. Y yo me lo pasé muy bien y no soy una persona que con las cámaras se coíba. Entonces, habrán compañeros que dirán, yo jamás iría a otro reality. Y yo te digo, pues yo, si me pagan bien y me veo, sean no supervivientes, no me veo, por ejemplo. Porque yo, si tengo sueño y tengo hambre, estoy en mala leche todo el día. Pero estuve planteado lo del GH VIP hace unos meses y llegué bastante tal. Sí, no... Era un GH duo, además. ¿Y con quién ibas a entrar? Bueno. ¿Con gente que te llevas bien o...? No tengo contacto. Y te iban a meter con esa persona. Sí. Pero yo lo iba a hacer, ¿eh? Porque digo, mira, para estar pagando mi piso en Madrid, estoy en una casa en Madrid, pero cobrando bien. Porque luego la gente, mucha gente no ve ese programa, alguna sí. Yo no veo. Pero quien no lo ve, o incluso quien lo vea, lo mismo que con OT, cuando se apaga el foco, la gente se olvida de eso. Y yo me he llevado para la saca un buen dinero y te digo, pues ahora me hago un disco otra vez. Porque tengo dinero para hacer un disco. Porque me veo haciendo ese tipo de programa porque me lo pasaríamos bien. Claro. Y porque tantos años después las cosas han cambiado mucho. Antes tú sales de OT y te metes en un gran hermano y te catalogan de otra manera, ¿no? Pero ahora mismo yo creo... Todos hacen de todo, ¿no? Por eso. Y entonces yo sí que me veo haciendo algo así, por ejemplo... Bueno, de hecho es que ya te digo, es que estuve a punto de entrar. Pero luego al final no. Pero sí que me veo haciendo diferentes cosas. También pues con las redes, me gustan, se me dan bien. No tengo la capacidad de estar cada día subiendo porque no tengo tantas ideas. No puedo. Yo subo cosas e intento estar activo y contar lo que hago y lo que no. Pero cuando hago un buen vídeo que es me puede viralizar o lo que sea, o de imitación o tal, tiene mucho curro detrás, ¿no? Es simplemente hoy voy a hacer esto. Y yo no tengo esas ideas todos los días. Ojalá. Puedo hacer solo eso, pero... Pues vamos a ese programa, Factor X, que no sé si la gente lo tiene ubicado o no. Uy, no creo. La nueva generación es, ¿no? Explica un poco qué era, en qué año fuiste tú. Tendrán ubicado a lo mejor a Paul Grange, que ganó... Ah, pero las nuevas, ¿no? Sí. Eran las más antiguas. El Factor X es un formato al que yo siempre me quise presentar antes de que viniera a España, ¿vale? Porque como te digo que tengo mi lado guiri de mi madre y tal. Empezó allí, ¿no? Empezó en UK. Sí. Es un formato que, como dice bien el nombre, es que tienes algo, ¿no? No sabes lo que tienes, pero pues tienes ese Factor X que te hace, pues, ser artista o poder ser una estrella. También salió One Direction y Leona Lewis de allí también. Entonces, yo siempre me quise presentar al inglés, antes de que llegara a España, pues consta de que hay tres o cuatro jurados y se divide por categorías, menores de 16, menores de... O sea, hasta 16 años. No, perdón, de 16 a 25, de 25 en adelante y grupos. Y luego, pues, se hicieron otros formatos con... de 16 para arriba de chicos, chicas, mayores y grupos. Entonces, cada juez lleva a una de las categorías. Entonces, es un poco como la voz, ¿no? Que gana el juez. Más, entonces, cada semana se va alguien. Tú puedes tener a los menores de 25 y que se te vayan los cuatro y ya has perdido la competición o puedes llegar a la final con todos los... En fin, ese es el formato de Factor X. Y, de repente, pues, vino a España. De esa primera edición salió Leire, de la oreja Van Gogh, Angie Fernández, María Villalón. Y me presenté a esa edición, no pasé ni una fase y al año siguiente me presenté a la segunda y fue el año que entré al programa. ¿En la dos? En la segunda temporada. En la segunda temporada que lo echaban en Canal 4. Claro. En el año 2008. Que una vez allá terminó hasta muchos años después, ¿no? Efectivamente. Oye, esto es lo del momento gafo que te estaba diciendo. Pero yo creo que yo no me presento y las cosas siguen su curso. O sea, mi OT se hubiera cancelado y mi Factor X también. Es que antes no habías visto, pero le he dicho, eres un poco gafo igual, ¿eh? No lo habías visto. Claro, es que si yo mismo hago esa broma, ya verás que tu podcast no se va a acabar. Es verdad, ¿eh? Ahí ya era todo. Ah, ¿ahora qué? No, porque como te digo, luego fui a lo de tu cara me suena y mira qué programa tan exitoso. Las cosas terminan y se pausan cuando necesitan descansar. Te lo han dicho muchas veces, en plan, joe, chico, justo a lo que vas a las chiquitas. Los Maris de Twitter, sí, esa es la broma mía, ¿no? En plan, uy, no, cuidado, que Mario Jefferson no vaya a, ¿cómo se llama esto? Al Benidorm Fest porque se va a acabar. Cambiar de broma. Cambiar de broma porque ya han pasado muchos años. Dicho esto, pues sí, estuve en Factor X y se canceló. Pero luego volvió más fuerte que nunca. Y mira a OT también. Oye, de nada, por OT 2017. Él da un impulso. Claro, yo me sacrifico. No voy a Aurín para que lo peten. Voy a OT para que luego descanse y mira a Itana y a Maya, qué bonito. Factor X, te gana luego Paul Grants. De hecho, ahora vuelve Factor X. Ah, es verdad, he visto, ¿eh? ¿Qué viene? He visto el conjurado de... está Willy Bárcenas. Sí, yo flipé con eso, con Vanessa Martín, que pegan un montón, con Abraham Mateo y con Lali Espósito. El Factor X. Cada uno, vamos. De su padre y de su madre. Así que, pues sí, se canceló. ¿Te vas a presentar otra vez? No, ya está bien, ya está bueno. Yo ya, mi etapa concursos, a no ser que me llame tu cara me suena, que no va a pasar porque han pasado nueve años y no he vuelto, se ha terminado mi etapa concurso. Musical. Claro, luego te preguntaré por tu cara me suena. Factor X, con Eva Perales, ¿no? Sí. Justo te toca con ella, que es la que luego vas a OT y justo está desjurado. Además, ella luego en OT aparece en el casting final. O sea, yo es que con Eva no termina muy bien y... ¿Por? ¿Eh? ¿Por? Porque, pues porque no, ¿no? O sea, en Factor X menos, sinceramente, porque además era más joven y ahí no mucho. La etapa chunga fue más en OT. Pero a mí no me hacía gracia, evidentemente, venir de un programa de televisión en 2008 y en 2010 intentar, porque claro, esa edición de Factor X pues no tuvo nada de éxito. Yo me volvía a Málaga y tenía 17 años. Sí. Entonces yo no sentía que había tenido una oportunidad en la música. Entonces yo cuando vuelve a Operación Triunfo con Nina y tal, dije, me presento. Y claro, yo voy pasando pases y en el final veo a Eva y sentada. A mí no me hizo gracia porque digo, la gente va a decir el enchufado de Eva, porque encima, como tú dices, yo estaba en la categoría de Eva. Entonces, habían pasado dos años. No era muy difícil quien sigue estos programas, conoce y sabe, ¿no? Y yo decía, es que encima va a quedar como que tal. Y encima ella se encargaba en todas las galas de recordar lo que nos conocíamos, que tú y yo nos conocemos. Tú por dentro. En la gala cero y ya. Jefferson. Ay, me tenía que tocar Jefferson. Tú y yo nos conocemos de antes. Y yo, cállate, ¿sabes? En plan, para poca gente que no lo sepa, cállate. Que estoy intentando buscarme mis propias oportunidades y va a parecer que me las están regalando. Ya tengo un meme, cállate. Es que es verdad. Yo decía, no, puede ser. Otra gala diferente. Digo, bueno, y me hablaba, yo qué sé, otra persona. Y Eva, Jefferson. Y yo, y dale. Pero bueno, no te fue mal. No, no, no. Vale. Eso, acaba Factor X y ahí no llegas hasta el final, ¿no? No, eso fueron ocho galas y yo me fui, creo que la sexta. ¿Y contento? O sea, ¿crees que fue justo lo que estuviste? Hombre, yo en ese momento pensaba, no me lo creo. Pero no me lo creo porque como los jóvenes siempre teníamos como más apoyo del público y hasta entonces lo había tenido, no me habían nominado nunca. Me nominaron justo esa noche y me fui esa noche. O sea, abren otra vez teléfonos y de los tres menos votados como que fui el que me... Uy, no me acuerdo, la verdad. ¿De ahí quién ha sido conocido o conocido? De mi edición, nadie. No conocía a nadie. Yadel. Yadel. Estaba en tu hogar, me suena. Sí, él estuvo en mi edición de Factor X y luego ganó el número uno, año después, en Antena 3. Pues Yadel estuvo en mi, aparte en mi destron, porque era de los menores, en mi categoría. Vale, acaba eso. ¿Y cómo son los años hasta que tú decides presentarte al casting? ¿Por qué? Yo me vuelvo a Málaga. Esto es, acaba Factor X en diciembre de 2008. Entonces yo me vuelvo a Málaga, el año de 2009 y 2010 estoy trabajando en una discográfica, sí, en una inmobiliaria, hasta que uno de los días que estoy ahí pues entrando a trabajar, la pantalla de inicio era el Terra. No sé si te acuerdas de esa web. Y ponía vuelvo a Operación Triunfo con Nina como directora. Y yo dije, me presento. Porque yo quería hacer en esos momentos musicales, además. Y dije, esta es la mía. Y dije, voy a ver cuándo es el casting en Málaga. Y justo era mi día libre del trabajo. Y dije, esto está para mí. Y fue cuando me presenté a Operación Triunfo. Pero yo no sé cómo hubiera continuado queriendo luchar por la música. Igual, pues con 20 años, no creo que se me hubiera pasado. Hubiera seguido currando ahí. Pero hubiera a lo mejor seguido la inmobiliaria y no sé, hubiera hecho un musical en Málaga o me hubiera dicho, me voy para Madrid. No tengo ni idea. ¿Qué estudio tenías inquietud de algo? Paré en bachillerato. Yo es que sabía que quería cantar, la verdad. Lo tenías claro. Y pues se presenta el casting de OT y es que me fue justo. ¿Adolescencia fue guay? Que siempre os pregunto. Sí, yo me la pasé muy bien. Además, yo es que iba con mi moto, con mi amigo, me iba para un concierto, para acá, para otro. Me iba a la otra punta de Málaga, como te digo, ve a Kiko y Sara. Mucha vidilla, ¿no? Sí. Yo me la pasé muy bien. Además, ¿qué es eso? Cuando ya compré 16 y tienes tu propia moto y tu propia libertad. Yo me acuerdo que decía, cuando tenga mi moto, pues voy a poder ir al McDonald's cuando yo quiera. Y parlando, con la scooter, ¿eh? Hombre, y le quitaba los espejos. Yo también me la tuneaba. Así es que yo entiendo a Nayar. ¿Sabes? Y le cambiaba las piezas, las pintaba de otro color. Para pasar a la ITV le ponía otra vez todos los espejitos, las cosas. Vale. Hasta que un día me la desguazaron entera en mi casa. Llegué un día a mi casa y dije, es hora de sacarme el del coche. Y ahí fui a por el del coche. Vale. Llegate. ¿Vale? ¿Cómo fue ese casting? Pues largo, como te he dicho antes, porque fueron muchos meses. Yo hago la primera fase en Málaga, que me toca además Noemí Galera. Y eran dos filas, ¿vale? Y pues separadas como por un toldo que pone Operación Triunfo, ¿no? Entonces, aquí tienes un casting sucediendo y aquí tienes el otro. Entonces, yo entro y me toca precisamente Noemí. Ahí no te ponían pegatina ni nada. Ahí te decían otra, 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 otra. Y te vas sin saber si te han cogido o no. Entonces, yo empiezo a cantar y veo que Noemí hace así y llama a Mónica, que era la compañera que estaba haciendo el coche, y la hace, ven para acá. Y yo mientras cantando, yo pensando, Factor X, mierda, me está reconociendo. O sea, yo la veía como pensando, luego resulta que no, que era ella como diciendo que le estaba gustando. En plan, como vente para acá y escucha a este chico. Pero yo estaba pensando, ha pasado un año y medio, es Factor X, y está diciendo, este niño, ¿de dónde es? Dímelo tú. Y claro, yo cantando mientras, y otra, y otra, otra. Luego me empiezan a preguntar, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Tal, yo ya pensando que he terminado, y de repente, ¿otra? Y yo, madre mía, hice como seis canciones. Y luego me dijo, gracias. Y me fui. Y al mes me llamaron de que había pasado a la segunda fase, que era en Sevilla. Pues no había pegatina, o sea, tenías que esperar. Yo pensé que iba a pasar porque luego me llevaron por otro lado y me hicieron una entrevista súper larga. Y yo dije, a toda esta gente de esta cola no le hacen entrevistas largas. Imposible. Pero claro, tú te vas sin saber cuándo te van a llamar o si lo van a hacer. Vale, y te llevan para la segunda, tal, vas pasando fases. Sí. Y llegas al final. Y llego al casting final, que es en Barcelona, que es donde luego está este, bueno, es donde aparece mi amiga Eva. Aparece Nina también y pues ahí vamos pasando hasta que nos quedamos en 25. Y ahí es cuando tengo que esperar como tres meses o cuatro a la llamada de si estoy en los 18. Claro, yo sabía que he estado a los 25 finalistas, entonces yo termino, o sea, empieza el verano, yo sé que estoy en los 25 y ya no sé nada hasta enero de 2011. Que me llaman para ir a Barcelona otra vez, para grabar pues quiénes son los que vamos a la Gala Cero. ¿Y cómo vives por fin el sueño? Pues muy rápido, porque dura muy poco. Pero en ese momento, ¿cómo estás? Por las nubes, te imagínate, con 19 años, en plan, yo pensé, esta sí es la oportunidad, ¿ves? En plan, esta sí que va a ser. Y es verdad que, por eso luego te he dicho cuando te he comentado lo de Aurin, digo, es que en realidad no me arrepiento de OT para nada. Y de hecho, cuando volví a 2017, yo me alegré como si fuera mi programa. En plan, es que es una experiencia increíble, el equipo es increíble. Es una envidia lo que vivís ahí, vamos. Te lo juro que... Solo vosotros sabéis lo que se siente. Es que estuve con Hugo el sábado, que no nos conocíamos, y es que hablamos de eso justo en plan, es que tú y yo somos ediciones diferentes y muchos años que no tienen nada que ver, pero tú y yo sabemos lo que hemos vivido. Claro, y solo quise saber y lo lleváis. Y eso no lo cambió por nada. Evidentemente, me dices, ¿hubieras preferido en vez de entrar en 2011, en la siguiente 2017? Oye, pues mira, sí, porque hubiera hecho una gira, porque a lo mejor me hubiera ido mejor, no hubiera a lo mejor tenido que luchar tantísimo para luego conseguir lo mismo que podría haber conseguido en otra edición mucho antes. Yo qué sé. Todo pasa por algo, ¿no? ¿Qué se dice? Pero de... O sea, no me arrepiento de nada de haber formado parte de Operación Triunfo. Vale. Llega esa gala cero, que por cierto, otra cosa, si ya había ingredientes para que esa edición fuera diferente a la del resto, es que hay otro componente que lo hace diferente y es que por primera vez, y que no se ha repetido, entra a concursar una persona que ya ha estado en Operación Triunfo. O no es concursante. Que además era OT1, casi nada. Que fue Geno, que fue la primera expulsada. La primera expulsada de OT1. De la historia. Y luego fue la última de esas ediciones, porque antes de acabar el programa... Fue la última expulsada, efectivamente, porque en la final, claro, de la semana anterior venían dos nominados. Sí. Y entonces fue la última... Era Geno también. La primera. Entonces, si no se hubiera repetido Operación Triunfo... La primera y la última. ...en 2017 habría sido como primera y última expulsada de la historia. Ella hubiera abierto y cerrado el ciclo. ¿Ves cómo yo no soy el gafen y el culpable de todo? ¡Anda! Geno, es tu culpa. Ella le he escuchado decir eso, como que se arrepiente de Saúl. De haber entrado en ese OT. Hombre, pues normal, porque si no lo has hecho en 10 años y entras en la que se cancela la semana 5, dices, pues mira, para eso me quedo en mi casa. Y aparte yo creo que, claro, vivir el fenómeno de S.O.T. 1 y luego entrar con gente más joven que tú, no sé, Ricky entró en OT y tenía a lo mejor 10 años de diferencia con Amaya o Aitana. Y yo creo que Geno tenía eso con nosotros. Aparte ella había sido concursante del buen OT. Yo creo que le dijeron la propuesta. No sé si económicamente sería interesante. Y dijo, pues voy para adentro. Pero yo creo que luego ella, una vez dentro, diría, uf. Es que aparte el programa... Ahora fíjate que no deja ni a los que se han quedado en Galacero, no les dejan volver a presentarse. ¿En serio? Y por eso me extraño y digo, ¿que hayan metido a alguien que conoce el programa de dentro? Eso es porque era Telecinco y yo qué sé, ¿no? Había tantas cosas ahí. Mira, nosotros de audiencia, cuando todo el mundo dice, es que no lo veía nadie. Yo cuando me echan del programa, que luego yo me quedo una semana viviendo en la academia, porque los finalistas estábamos haciendo cosas y grabando cosas y tal, y como que luego vivía ahí un tiempo. Cuando a mí ya me sueltan por fin en la Rambla, en Barcelona, en plan, eres libre. Y a mí me paraba todo el mundo por la calle y yo decía, ¿cómo puede ser que esto no lo ha visto nadie? Y yo no pueda entrar a Starbucks. O sea, te lo juro, pero que era constantemente, todo el rato. Fueran los que te paraban para pedirte una foto o los que tú pasas y decían, ¡ay, Jefferson! Y yo decía, pero bueno, si no lo ha visto, o sea, no sé. Y luego pues tú ves, obviamente, las audiencias de aquel entonces no son las de ahora, pero es que hacíamos a lo mejor dos millones y medio. Y dos millones. Y la que peor, un millón setecientos. Que creo que es lo que se ha visto ahora, ¿eh? Entonces, claro, ahora es verdad que hay muchas plataformas. Netflix, todo esto, la gente tiene muchas cosas que ver. Entonces no sé cuánto sería. Pero no era para cancelar un formato, porque no eran... Tiene que ser muy fuerte para que tú algo... Y de golpe, que no fue... Claro, en dos semanas, por ejemplo, ¿no? Te va a dar tiempo a unos finalistas, un tal, ¿no? Claro, si no te haces dos o tres galas más, que ya está, que ya está el plato pagado, que la academia lleva pagada, que es la misma desde hace diez años, te quiero decir, terminalo. Está todo pagado, claro. Pero Basile, que era en su momento el director, ¿no?, de Telecinco, no sé si sigue siendo el jefe de... Bueno, no lo sé. Pidió la vuelta de Risto. Y dijeron que Nanay. Exacto, dijo que no. Y también pidieron cámaras 24 horas en las habitaciones. Porque ahí es donde todos los concursantes hacen guarrada. Y contestaron que no éramos gran hermano. Y les dijeron, pues el domingo es la final. Si no hacéis ninguna de todas estas cosas, a la calle. Esta es la verdad, verdadera. ¿Hasta donde yo tengo entendido? Sí, y de hecho, en esa última gala, si alguien la quiere ver que está en YouTube, Noemi y Nina y tal, o sea, se ponen en plan, no se han fulminado porque no sé qué. Y si no hubieran cambiado tanto de fecha, hubiera podido venir invitado no sé quién. Pero es muy complicado tener las agendas de artistas internacionales cuando te cambian el programa cada cinco minutos de fecha. Y la mecánica, a mí me nominaron una sola vez. Pero se decidió esa misma noche. Y echaron a mi compañera esa misma noche. O sea, volvieron a abrir líneas. Yo lo agradezco porque no estuve una semana rayado de estando nominado, pero yo de repente me vi en una gala normal, posiblemente en mi casa, en la gala dos. Y dije, ¿qué? Y ya la semana siguiente otra vez volvió la nominación normal. O sea, que el motivo de la cancelación... Cambiaban mecánicas todo el rato. Un pulso entre Basile y Yes Music. Sí. Y ganó Basile. Hombre, a la vista está, nos mandaron a Frey Espárragos. Vaya. Sí. Y claro, al no tener, pues eso, ni redes, ni 24 horas, pues todo esto nos ayudó, claro, a que la gente se pudiera enganchar si solo te veía una vez a la semana. No, me fío de lo que dices. Además, tú tienes muchos contactos. Te vas con mucha gente de allí. De Yes Music también. Tienes buena relación con Noemi. Sí. Sí. Mucha. Yo, de hecho, fui en 2018 a la academia de visita. ¿No ha sido esta última? No. Tampoco tenía nada que... O sea, yo en 2018 iba a Barcelona y había como sacado una nueva versión del No lo ves, de esta canción que te digo, y escribía 9000 y le dije, ay, por favor, quiero ir. Digo, además, como he resacado esta versión de esta canción y voy a estar en Barcelona. En verdad, era mentira. No tenía que estar en Barcelona. Pero yo dije, si me dice que sí, voy. ¿Sabes? Yo le dije, ay, es que voy a estar en Barcelona, por favor. Me dijo, vale, venga. Y fui. Vale. Pero, bueno, luego me invitaron a los 20 años de OT, ¿eh? Ahí no les dije, estoy en Barcelona a llamarme. Ahí cantando te he visto. Ahí fui porque me llamaron. Pero, de hecho, te voy a dar otra, venga. Ya. Sí que se planteó hacer el OT All Stars, por ejemplo. Sí. Sí. En 2021. A mí me llamaron y me dijeron que me bloquease los tres meses de, creo que de septiembre a diciembre de 2021. Tampoco salió. Y tampoco salió, pero eso también es mi culpa ahora. No, no, que me da rabia por ti. Ya. Mira, si hubiera, me hubiera salido mínimamente bien alguna de las medio oportunidades que he tenido, igual era yo Aitanax. Dos. Pero es que ya da rabia, ¿eh? Que me digas esto. ¿Sabe qué pasa? Que como he estado acostumbrado al final a que, o sea, que sea demasiado bueno para que me pase a mí, no me da el bajón ya. Ya, claro. Ya me da igual. Es como, bueno. Vale. Si te dijeron algo como iba a ser ese All Stars, ¿quiénes iban a estar? No me dijeron, os vamos a volver a encerrar, porque me hicieron como una entrevista a los 20 años y Noemí le iba preguntando a los concursantes, si hiciéramos un Hotel Star, entrarías, tal, tal, tal. Lo iban apuntando, ¿no? Claro. Y yo les decía, esto es porque lo vais a hacer, ¿no? Y decían, ojalá, estamos esperando a que nos den luz verde. Y luego parecía, pues a lo mejor que estaba muy ya sobre la mesa y fue cuando me llamaron y me dijeron, ¿tú puedes bloquearte de septiembre a tal fecha? De esta fecha. Y yo dije, sí. Sí, dime que me hago la maleta ya. Porque aparte, me debéis una edición. Porque solo estuve cinco semanas. No, pero aparte es que eso hubiera sido tan chulo. Además, la forma en la que yo lo hubiera vivido ahora, porque no es lo mismo 20 años que tener casi 34 que voy a cumplir, las cosas que he vivido, cómo me tomo las cosas, porque también, por ejemplo, cuando fui a Tucana me suena, no lo disfruté realmente. Creo que me lo hubiera pasado muy bien. Ahora estabas en el punto correcto. Ahora estaría en un punto de madre. ¿Crees que se pueda hacer, ¿no? Más adelante, ¿o qué? Ojalá. Y encima en Prime. Yes Music o Prime. Eso es como, además... Dineros perdidos. Están perdiendo dinero. Tú haces unote común, por así decirlo, unos meses, y no dejas que pase otro año, porque le metes uno al Stars. Y así como Masterchef, Celebrity, Masterchef normal, Masterchef Celebrity... Prime. Claro, si es todo moneda. A ver, no, yo tengo entendido que ahora viene una edición normal otra vez. Otra vez, ¿no? Entonces mínimo. Y luego sí le dan un descanso, pero es que cuando voy a volver ya a un tránsito con 40 años. Escúchame, que igual ahí sí que me ha cambiado la voz ya. Eso, el Stars ahí con Busta y así sería increíble. Ahora hasta Bustamante en tu cara me suena, así que igual no es tan difícil meterle otra vez a la Academia. Luego te preguntaré por otras ediciones de OT, quiénes te gustan, quién tal, quién te gusta de shipeos también, tal. Vale. Pero no shipeos míos, ¿no? Anda, no. Ah, míos, joder. ¿Lo tienes tú? Pues nada, pon otra cinta a grabar. Madre mía. Vale, entonces entramos en la Academia, empiezan las ganas, los temas has dicho que tú estabas a gusto con ellos. Sí, porque se portarán muy bien conmigo. Estuviste disfrutando entonces esas ganas, hasta entonces sí, ¿no? Sí, de hecho, en la que me nominan, yo creo que luego me dieron un caramelo porque al día siguiente me dieron Baby de Justin Bieber, que en esa época, pues Justin Bieber y Baby sobre todo, imagínate. Yo creo que ahí como que he subido los escalones en cuanto a fanbase, ¿no?, del programa porque pues de repente me siguieron muchas más niñas. Y luego me dieron Michael Jackson, luego verdad que en la última gala me dieron la canción de Unwritten, que ahora está de moda en TikTok, no sé si lo has visto, lo está petando otra vez de repente, y yo cuando me la dio Noemí, la miré así porque ya la canté en Factor X, Unwritten, y de repente me la dan en OT y yo pensando, si no queremos relacionarme, ¿por qué me estáis dando a mí? Das a la Alessandra, ¿le va a quedar bien esa canción? Pues la volví a cantar, pero bueno, como era la gala final y pues eso, yo la disfruté. Yo, referente a las canciones que me tocaron, no me quejo de ni una. Vale, ¿la convivencia? Guay, es verdad que cuando ya estamos... A ver, nosotros hacemos vida normal ahora mismo, pero si tú estás aquí en este sitio encerrado toda la semana, se te hacen tres, ¿vale? O sea, te quiero decir, yo al tercer día pensaba que llevaba ahí ya un mes, entonces cuando soy 16, para pocos baños... Y erais muy diferentes. Sí, y para pocos baños, y también todos durmiendo en la misma habitación. Yo me llevaba bien con todo el mundo, pero yo quería que se fueran 5 o 6 ya. O sea, en plan de, yo me quiero levantar y no hacer cola para desayunar, o no hacer cola para ducharme o para lavarme los dientes, yo quiero estar ya tranquilo. Ya. Entonces la convivencia bien, porque no discutí con nadie, pero cuando pasaron las semanas, me acuerdo que a mi compañero Rami lo echaron, otra que se inventaron, lo echaron, pero de repente no le echaron. O sea, le habían echado, no era concursante, pero seguía recibiendo clases y la formación en la academia. ¿Y eso por qué? Porque le dio la gana. Y yo dije, por Dios, uno que se me va y ahora no se va tampoco. O sea, dormía y todo hacía vida. Todo tal cual, sin ser concursante. Vaya desastre de edición. Pues eso, cada semana era una cosa diferente, normal que la gente se cachonde. Pero eso, entonces no salía la gente de ahí y yo decía, bueno, pues nada. Pero no me he pasado solo a mí, a otros compañeros también. Luego una persona que había concursado en otros programas, ¿cómo era? Porque supongo que a las noches yo creo que os tuvo que contar todas las historietas o todos los consejos que os podría dar. Hablando de Geno, dices, yo particularmente me hice muy amigo de Geno, pero es que me contaba que era muy diferente todo. Y claro, si era diferente del 2011, imagínate del 2000 al 2011, 2001, no sé. Tampoco, no recuerdo un consejo en particular. Me acuerdo que me enseñó el baile de Más, te quiero, quiero más. Entonces, eso es lo que he retenido. También de los entresijos. ¿Retenido? Eso está bien dicho, retenido, ¿no? Vale. Los entresijos o lo que sea, ya sabría muchas cosas que os podría contar. Pues fíjate que no recuerdo. Bueno, ya también estuvo una semana, que tampoco... Claro, es que te quiero decir. Sí, del después, de las discográficas, eso sí que podría saber. Sí que me acuerdo que me contaba que era súper heavy, que ella entraba al corte inglés y le cerraba en la planta del corte inglés para ella. Y yo decía, Dios, o sea, ¿sabes? Una vez ya fuera, porque ella, como que OT1, hasta que no pasaron tres o cuatro galas o cinco, no cogió el súper boom. Pero ella aún así lo vivió, porque luego hicieron lo de fórmula abierta y todo esto, y me contaba, pues eso, que no podía hacer ningún tipo de vida en la calle. Vale, convivencia. Ahora se llevan mucho, ya sabes, los siopeos. Ahí no tenías redes, no se podían comentar, pero también había, claro. Sí, claro, por eso querían poner cámaras en las habitaciones. Ya sabían, ¿no?, que había tema. Hombre. Pero ¿había alguna pública que se veía ahí? No, 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 no. Por fuera tú no dirías, no sé quién está liado con... No, no, la verdad que no. Por ejemplo, la gala final, que cantáis la de Mi música es tu voz y que os ponen por parejas, ¿hay los que van poniendo por parejas? ¿Algunas las ponen a puesta o...? Pues no tengo muy localizadas las parejas ahora mismo de esa actuación, pero creo que sí. Sí, a mí me daba por la química y tal que tenían, pero no sé. ¿Quién? No, no, por la química que se veía, no sé quiénes. Sí, 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 o sea, no tengo un... Ya te digo, pero creo que sí, creo que sí, creo que sí. Hombre, se enteran de todo. Ahí hay 300 personas trabajando que tú... Yo la primera semana no podía ir al baño a... Sí. Yo no podía hacer de vientre, pues porque, claro, con tanta micro y tanto... Yo me acuerdo que me tapaba el micro para ir al baño, porque digo, es que me van a... Es que me están... No es que me vayan a estar... Es que me están escuchando, ¿sabes? Y a los de sonido ahí. Y ponen el agua y todo, claro, pero... Claro. Y hasta el cuarto día no pude ir al baño. Y luego eso es lo que pusieron de resumen de mi primera... Esta es la primera semana de Jefferson, vamos a verlo. Y yo, esto es de verdad lo único que vais a poner de toda mi semana, hasta la gala que viene. Entonces, claro, la gente ahí se enteran. Y luego, además, como escuchan las cosas, luego ven... Si yo he discutido contigo y tal, ellos lo notan. Porque, claro, como lo saben que han hecho curiosos, están viendo que no nos estamos hablando. Ellos se enteran de todo. Por eso, pues, pedían las cámaras en el... Que no se ha cumplido, porque luego no se ha hecho ninguna edición. Y yo me alegro, porque, madre mía, ya lo que faltaba. En alguna edición se podría... Si ponen cámaras en alguna, eso puede ser... Gran hermano ya. Es que literalmente ya serían gran hermanos. La hija de las tentaciones. Más bien. Sí, sí. Uy, eso es un buen formato, ¿eh? Tú tienes el mismo formato, yo también. Eso es un buen formato que se puede hacer. El lote de las tentaciones. Anda. Y le llevamos a... Bueno, vamos a callarnos. Metemos a Maya y le llevamos a Alfred, de repente. A ver qué pasa, ¿no? Tú dices que no has tenido ahí nada con los de Operación Triunfo, pero que sí que has tenido con otras ediciones de Operación Triunfo. Hombre, es que suman mucha gente. Vale. Entonces... ¿Cuántos? Di los números. Me acuerdo que esto me lo preguntó Noemí Galera en la entrevista de los 20 años y creo que ahí le dije cuatro. Yo creo que ahora podría subir a seis. Pues justo te iba a preguntar, ¿pero de ediciones nuevas o pasadas? Ahora ya me has dicho que de ediciones nuevas incluidas. A ver, lo de Noemí fue... Hasta el 18, creo. Hasta el 18. No puede ser. No lo sé. En general, luego hacemos el balancé. ¿Sabes qué hice yo un día con una amiga? Entramos en la Wikipedia y veíamos los nombres de cada edición. Decía, a ver, de esta... Ah, pues de esta dos. Ah, no, de esta no. De esta ninguna. Y hicimos un Wikipedia para ver dónde... Para colocarlos. En total, seis en total. Yo creo que seis. ¿Tú eres bi? No, no me considero bi, pero alguna vez tengo mi recuerdillo y me gusta alguna chica, pero no suele ocurrir. Vale. Pero alguna vez, alguna vez sí. Vale. Pero no. Yo te diría un 80-20. Sí, de O.T. son... ¿Han sido dos chicos? No. Pero claro, ¿qué decimos? ¿Un rollete ahí de una disco o melón? Algunos disco y algunos disco y luego en mi casa. Vale. No, pero... Era solo ubicar... Joder, es que al final, te quiero decir, desde que yo salgo de O.T. hace 13 años, a la actualidad, pues ahí te encuentras a mucha gente... Ha habido muchas ediciones. Ha habido muchas ediciones y hay muchos sitios donde salimos en común y quieras que no, pues joder, pues como si tú sales y ligas, te quiero decir, pero... Pero además os conocéis y estáis en el mundo. Por eso irremediablemente, pues de repente eres de O.T., tú también, pues ¿qué le hacemos? Claro. Pues liarnos, ¿no? O sea, de ahí, la 17, 18, 20 y de esta, de estas cuatro ediciones, ha habido personas. Ya más de tantos castellos. ¿Ya son cuatro ediciones más? Sí. ¿De la 17 hasta aquí ha habido alguno? Estoy pensando de qué ediciones son, ¿eh? Esto como lo vas a editar, luego lo... Vale, sí. Sí. Vale. No ha dicho nombres. No ha dicho nombres. No ha dicho nombres. Ni letra. No, eso tampoco. Porque una vez... Porque Noemí me dijo, pero ¿por qué el letrita empieza? Y estuve a punto de decir algo y dije, no, 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 que esto es súper evidente. Claro. No. No, pero aparte... Y mira, no solo me lío con gente de O.T., también he vivido con ellos. Porque Noelia Franco fue compi de piso mía. ¿Me lo dijo? Sí, creo que te lo dijo. Bueno, compi de piso mía. Ella vino a mi casa, porque yo llevo en Madrid muchos años. Vale. Pero... ¿Cómo te viste con ella, eh? Sí. Es una... Cuando ella salió del programa. De Málaga, claro, claro. Claro, es que una cosa que tenemos la gente de O.T. es que aunque no seamos amigos, cuando nos presentamos, como sabemos, yo sé quién eres tú y tú quién soy yo, y venimos de lo mismo, pues ya es como si fuéramos amigos. Y Noelia estaba buscando piso, creo que un amigo le dijo que yo estaba alquilando una habitación, creo que me preguntó, le dije, vente a mi casa a verlo, yo sabía que era de Málaga, yo sabía quién era ella perfectamente, ella quién era yo, le gustó la habitación y el piso, le dije, vale, pues entras el mes que viene. Y no la conocía de nada, en realidad, pero es como un código que tenemos ahí, la gente que hemos pasado por ese programa. Vale, acaba de llegar el momento que os dan lo que hemos comentado antes, que os dan la noticia, que hay antes de ir a Pilates y todo esto, esa gala final en la que tú quedas tercero, ¿tú crees que fuiste justo, no sé cómo decirlo? Justo tercero. Justo tercero, parece un hombre... Pues sí, ¿sabes por qué? Porque como cerraron líneas y de los diez que quedábamos por las llamadas telefónicas se hacían el top tres para luego abrir otra vez, pues ahí es donde yo entré en los tres finalistas. Entonces, ¿me parece justo? Sí, pues porque la gente llamó y me votó. Pero tú te veías ganador. No, porque nunca había sido favorito, nunca me había levantado en esos cuatro favoritos, entonces yo no tenía ni idea de si la gente... ¿Quiénes se veían que podían ser ganadores? Pues el que ganó, la verdad, que se llama Nahuel, porque fue favorito muchas veces, bueno muchas veces, duró cinco semanas, pero a lo mejor se levantó tres y lo fue, ¿sabes? Y tú sabes, tú sales de la academia para ir a Plató y tú ves en la furgo la gente que está gritando, los nombres que están gritando y a Nahuel le gritaban un montón. Entonces yo decía, pues este, este va para adelante. No, 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 que me llevo... O sea, es que vamos a ver, yo era concursante pero también público, porque al gustarme a mí la música, solo que tuve la suerte que me habían cogido, pero yo desde casa también diría, pues este va, ¿sabes? Entonces yo era como concursante pero a la vez también lo estaba viendo desde fuera. ¿Te llevabas bien con él? Sí, súper bien. Sí. Sí. Luego ya poco. Luego ya cero. Cero. Pero bueno, nos reunimos por un Skype. Sí, la famosa reunión. En 2020, creo. Sí, en el COVID, pero luego no hemos vuelto a hablar. No, no. Yo solo me llevo de mi edición, para quien la haya visto, con Josh, con Boneyba y así a medias que, o sea, a medias me refiero de que hablo menos, con Raquel, con Nico. Pero con Josh y con Boneyba tenemos un grupo, los tres, y hablamos todas las semanas. Fíjate, una está en Canarias y el otro está en Estados Unidos. No, pero ahora se ha... Yo lo voy a cagar otra vez. Es que cuando Noemí me preguntó que a qué se dedicaba y dónde vivía, no lo supe decir. Ahora yo tampoco. Y ahora se ha ido de Estados Unidos y vive en Ámsterdam. Vale. Ay, espero que sea Ámsterdam y si no, que no vea Josh la entrevista hasta aquí. Sigue de profesor. Sí, sí. Y Moneiba está en Canarias. Y nos reunimos el año pasado aquí los tres en mi piso de Madrid. Y con ellos también era dentro de la academia, con quien más te relacionabas. Curiosamente, sí. Sí, ¿no? Y además que luego hemos visto las galas cuando las han subido y decimos, mira las amigas juntas todo el rato, en las grupales, cuando me nominan, como nos sientan en el sofá, digo, es que siempre estábamos juntos, colocados por ellos o no. Ya. ¿Y con quien menos afinidad tenías? Pues con las que se iría la primera y segunda semana, ¿no? Digo yo. ¿Y después te ha decepcionado a alguien o...? No, porque aunque suene muy feo, me dan igual, en el sentido de que no son mis amigos. No te puede decepcionar a alguien que no las da. Claro, claro, es que no me puedes decepcionar si no eres mi amigo. Te quiero decir, hemos compartido cinco semanas de algo inolvidable y cuando te vea dentro de diez años diremos, ay, qué guay lo que vivimos, pero no eres mi amigo. O sea, me decepcionaría a Mone y Ballos si lo hicieran, pero de los demás me da igual. Pero si erais una piña y te... Qué piña, ni qué piña. Estas ediciones son una piña, ¿vale? Pero vamos a ver, si tú la gente de tu clase, del instituto, te llevas con los treinta y a lo mejor con casi ninguno, es que es ley, o sea, te quiero decir, es ley de vida, ¿no? Por eso que cuando han venido muchos y cuando le preguntaba a Ana sobre Itana, de tal, y joder, pues es normal que te distancies porque tiene una agenda muy apretada. Y sin agenda, que luego no tiene por qué ser tu amiga. Ese les obliga, ¿no? Se os obliga a llevaros bien, ¿no? Y tenéis un grupo siempre preguntando esas cosas. Pues sí, lo hay, y yo me salí. ¿Te has vuelto a salir? Porque me dan igual, sí. Esto, me salí porque me dan igual. Entonces, es que te vi que te salías del grupo, luego para el reencuentro te metiste en el grupo. Que lo organizé yo, ¿eh? Claro, lo organizaste tú. Yo que soy o todo o nada. Y luego te ha vuelto a salir. O no quiero nada o lo organizo yo. Claro. Lo organizé y luego dije, hala. Ya está, ahí os quedáis. Y eso, pero si yo tengo un grupo... Porque odio los grupos, tengo los grupos silenciados. Y porque, sinceramente, si yo no hablo contigo nunca, me da igual que hayas sacado un single hoy. O sea, te quiero decir, que solo habléis para promocionaros. Y chicos, he sacado esto, compártemelo. Es que no me has puesto ni hola, ¿qué tal estás? Ni te importa mi vida. Pues me da igual el single que tengas. Que lo que se dice en el grupo es eso. He sacado un single de tal. Pues muy bien. Y yo he ido al gimnasio esta mañana antes de venir aquí. Y no lo pongo en mis grupos. Entonces, si no son mis amigos, ¿por qué me lo tengo que comer? No sé. Yo creo que tiene lógica, pero bueno, igual no la tiene y soy la peor persona del mundo. Tiene toda la del mundo. Pero tienes un arte también para contarlo y claro. Yo qué sé. Ha ido al gimnasio también. ¿Has ido al gimnasio esta mañana? Es que vamos. Mucho gracia. Todo el mundo me digo siempre, ¿qué es lo último que se ha dicho? Y pues que se ha acabado el single. Y yo, bueno, ya. Pues eso es lo que ponía. ¿No te has hablado en tres años? Chicos, que se ha acabado. Y revive el grupo siempre el mismo para poner, o estoy cantando esta semana en México. Muy bien. Y yo he hecho cien mil cosas que vosotros no, y no las pongo. Todo es como me dan igual. Está. Menos mal que mis dos amigos van a seguir siéndolo. Vale, fuera. Nada, te estaba diciendo que me daban igual mis compañeros. Básicamente. Y de todas las ediciones tú además ves que sabes que hay gente con la que no se llevan y aunque luego se venda la moto de que se llevan todo súper bien, pero que no se tragan y ya está. Yo me llevo más con gente de otros años que con la mía. ¿Con quién te llevas guay de otras ediciones? ¿De Málaga? ¿Oye quién es por ahí de... ¿El qué? ¿De Málaga, que sea de Málaga? De Málaga son Noelia, son Marta Sangot, que también me cae muy bien, pero no es mi amiga realmente, porque cuando coincidimos es un, ay, tía, ¿qué tal? Sí, es verdad. Me cae muy bien Miriam, que además coincidimos hace poco también. Sí. Y es una persona que es que sé que me cae bien, o sea, que no es el típico de tía, ¿qué tal? Bien, yo también. Sino que me cae bien. Alba, Reche, me cae muy bien. Es que lo que no quiero es que se me olvide gente que me cae bien y de repente... Que te llevas con mucha gente. Sí. Y de ediciones de pre-2017 también, un montón. Con otra Alba que te llevas bien, ¿no? ¿Cuál? Rage. Ah, Alba, Swiss California, porque me escribió una canción. Vas por ahí, ¿no? Está bien. ¿O por dónde vas? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, 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 claro, es que a Alba la conozco de, pues eso, de la época en la que yo cantaba también en los correctas. ¿Conociste a Sonia también? Claro, ahí nos conocimos porque las Swiss California empezaron a ser teloneras de Aurin. Y yo, aparte de que vivía con un Aurin, estaba yo en esa época cantando con David. Ah, vale. Entonces, claro, yo conocí a Alba, a Rocío, por algún momento, y a Sonia, pues en los conciertos. Y te dio una canción muy guay, ¿no? Sí, a ver, esta historia es que en 2020, pues yo quedaba mucho con Alba, como no se podía ni de fiesta ni de nada, pues eran planes en casa con la guitarra. Y ella me dijo, tú llevas mucho sin sacar música, ¿por qué no sacas música? Y le dije, pues hija, pues porque la cosa se fue tal. Y ahora prefiero, pues, pagarme el alquiler y vivir un poco mejor a estar siempre invirtiendo en música cuando no tengo los medios ni la promoción que tenía antes. Así que, pues, ya, pues paso. Me dijo, pues te voy a escribir una canción. Esto es un día de botellón. Esta lente compositora, ¿no? Sí, 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 con María Peláez. Me dijo, pues yo te voy a escribir una canción. Y yo, pues muy bien, porque estábamos, pues, tomando copas. Y yo pensaba, no, lo voy a hacer jamás. Y a la semana siguiente me llamó y me dijo, vente a mi casa. Y me puso la canción de Agua de Coco, que es la última que saqué en 2021. Y la grabamos, además, en su salón. Solo que luego la produjo ella también, junto a All Night Producer, creo que se llama, que es un chico, creo que es de Barcelona. Y por eso volví a sacar, yo llevaba años sin sacar canciones. Y fue porque, además, me la puso. Y la verdad que me encantó. Y me dijo, este rollo te pega total. Y dije, venga, pues la saco. Te sigues llevando, que es de ella. Pues, ahora mismo no mucho, la verdad. Con quien tengo muchísimas relaciones, con Sonia. Con Alba le tengo la pista bastante perdida. Está un poco apartadilla, sí. Que me la pide mucha gente, ¿eh? Que venga aquí. En comentarios, en mensajes, que venga Alba. Yo te doy el contacto, si no lo tienes. Bueno, te lo podría ver a Sonia también, que vino, que lo vi. No, pero es que es verdad que no... Ya, sí, es que puede ser. Creo que además se mudaron... Igual me diga que no, ¿sabes? Bueno, pero... Si no está en exposición ahora, igual no le apetece, ¿sabes? Bueno, pero tiene cosas muy interesantes que contar, seguro. Sí. Sonia, toda la etapa de Sweet y todo esto. Hombre, que le intentaste ahí a la Sonia tal, pero no dijo muchas cosas, ¿eh? Yo siempre intento ahí darle... Ya, ya, yo dije, creía que iba a mojarte un poquito más. No, no. Aquí cada uno, lo que queráis, os mojáis. Que, no sé, no tengo mucha relación ahora mismo con ella, pero estos son etapas, ya te digo, porque en la etapa de la cuarentena, a lo mejor un par de años antes tampoco estaba muy... No sé, ahora... Y me has hablado de los Aurin, ¿con quién es con quién más te llevas? Con... Estos últimos años, con Carlos Marco y... Dani Fernández, es que soy muy fan. Entonces... Y sí, de todo... Y él lo sabe, además, en plan... ¿Tú le conocías antes? Sí, claro. Antes de ser Dani Fernández, ¿no? Claro, le conozco de Dani Aurin. Claro. Desde 2011, además. Porque además, yo nada más salir de OT, voy al primer concierto que hace Aurin en Madrid. Sí. ¿Sabes? En plan, nos conocemos desde que tenemos 20 años. Claro. Y él sabe que me gusta muchísimo todo lo que hace de música y tal, y por Instagram y tal, pues interactuamos. O sea, no quedo con él en persona, pero si hace un Whitney sabe que voy a estar ahí. Vale. El primero, porque además es que soy súper fan. Pero con quien he tenido relación de amistad durante estos últimos años y muchísima ha sido con Carlos. Con Carlos. Vale. Y eso que viviste con otro esto. Sí. Otro Aurin. Pero ese Aurin vive apartado y no tenemos relación desde hace muchos años. Vale. Eso. Para hilarte con Carlos Marco. Porque vamos a ir a la fase de imitaciones. De tu cara que suena, nada, no sé qué. Hay otros programas donde se imitan voces, que es Max Singer. Ahí tienes un contacto directo. Dile ahí a Carlitos, oye. Ya, pero no creo yo que sea yo suficientemente conocido como para que cuando me quiten la máscara la gente diga, oh. Igual hacen, ¿eh? ¿Quién es? Es verdad que... ¿Te volaría? Hubo un año, hombre, me encantaría, pero hubo un año que alguien tenía, luego resultó que era una chica, claro. Sí. Pero que tenía como una voz así como muy finita y Twitter me petaba. Y yo decía, oye, pues sí que podría ir porque está todo Dios mencionándome diciendo, creo que era ratona, creo que era la máscara. Ratona es Mario Jefferson, ratona es Mario Jefferson. Y hasta mis propios amigos y mis primas, una vez una prima me llamó y me dijo, sé que si eres tú no me lo vas a decir porque no lo puedes decir, pero eres tú. Y yo, claro, me encantó el juego. Y yo, es que no te lo puedo decir. Claro, luego no era yo, evidentemente. Pero hasta mi familia dudaba de si era yo. A mí me encantaría, pero es un formato muy tocho. No puede venir una Spice Girl y luego Mario Jefferson, que cutre. No, 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 no. Te haces de menos, Mario. Me encantaría, pero no creo que yo esté en ese punto. Vale. Pues vamos a la gran faceta tuya. ¿De dónde te viene esto de imitar? Mucha de la gente que hago me he dado cuenta que la sé hacer cuando ya me he puesto a hacerla. Es decir, yo tengo en internet un vídeo imitando a Leire de la oreja van Gogh con Leire, en el que estamos haciendo el típico original y copia a tu cara me suena. Pero yo no sabía que se iba a imitar a Leire hasta la cuarentena, que hice un vídeo imitando a Rosalía, que tampoco sabía hacerla hasta que se me hizo viral. Y ahí de repente dije, vale, como la gente ya sabe que sé hacer Amaya Montero por tu cara me suena, que ahora vuelvo a como empecé a tal, es cuando pensé en darle la vuelta y hacer un dúo de Amaya contra Leire. O sea, contra Leire. Amaya y Leire. Y ahí es cuando me puse a enseñar Leire y me di cuenta que me salía Leire. Si no, no sabría qué la sabía hacer. Luego la he ido perfeccionando. Y lo de tu cara y Amaya es en 2015. ¿Pero tú antes imitabas? ¿Te habías puesto...? Yo antes imitaba hablando a Melody. Cuando, ahora mismo te lo voy a hacer. En los cumpleaños de mis amigos, esto te hablo antes de 2015, pues con 24 años, yo de repente le mandaba una nota de audio en suerte y decía, mira, yo te voy a decir una cosa, mira, que tengas un muy feliz cumpleaños, que me encanta, que eres muy amiga mía, pero... Y entonces empezaba yo como a mandarles audios. Y claro, pues siempre en las fiestas, imítame a Melody. Y yo, mira, te voy a decir una cosa, yo no la quiero imitar ya más. Total. Que entonces en 2015, no sé si fue mi repre que contactó el programa o el programa que le pregunto a mi repre, pero el caso es que me piden que haga un vídeo en mi casa imitando a gente para ver si puedo ir de invitado a la siguiente edición de Tu Cara. Y entonces me llaman y me dicen que le había gustado mucho el de Amaya Montero y que se podía hacer de Amaya. Y es verdad que en esa llamada me dicen, queremos que hagas como un casting en directo porque queremos contar contigo para la edición del año que viene. Entonces queremos que, como pasa muchas veces, que vengas como invitado, que sea guay y así tiene sentido que este es el año que viene. Y yo dije, estupendo. Queremos que hagas un poco de Melody, que imites a no sé quién, que hagas lo de Amaya. Total. Que yo fui ahí ya como con una presión porque a mí me encanta ese programa. Aparte ya te digo, ahí tenía 24 años, ahora tengo 10 más y ahora lo hubiera disfrutado mucho más y más sabiendo que no iba a volver y que era solo un día. Pero yo iba como con mucha presión de, es que tengo que hacerlo bien porque tengo que venir el año que viene. Y entonces me acuerdo que cuando estoy en el ascensor, en el clonador este, esperando a salir a hacer la actuación, se rompió un foco, se cayó un foco, no sé qué, y me tuvieron en el ascensor como una hora. No te miento, ¿eh? Esperando, escuchando al público, escuchando todo y yo ahí ya de Amaya esperando a salir. Entonces yo salí de los nervios. Entonces la actuación queda guay, pero luego hay como una interacción que a mí no me habían contado que iba a haber, que Ana Simón se levanta, Amaya Montero es mía porque yo sé imitar a Amaya, no sé qué nos van. Sale Silvia Abril también que encima ella es por reina del espectáculo y yo tengo 24 años, no me avisan, no sé entrar al juego y me quedo como con los brazos cruzados escuchándolas y como encima estoy maquillado así me decía que tenía una cara de mala leche que no veas y cuando termina mi aparición y me voy a desmaquillar hasta el desmaquillaje me dicen oye, ¿qué te ha pasado? Que se ha estado como muy seco y yo, nada. Lo que estaba era nervioso y cuando yo vi el programa a las semanas cuando salió dije, madre mía, parezco un rancio que no veas, parezco un superborde y mucha gente lo puso en Twitter en plan, su imitación espectacular pero él es un creído que no veas, es un arrogante, es un no sé qué y yo dije, esto va a manchar mi participación. ¿Crees que ese fue el motivo por el que lo tañó? No, yo creo que el que fue fue que se separó Aurin y cogieron a Blas. O sea, yo creo que hubiera tenido esa oportunidad pero Aurin justo el verano en el que se decide, en el que hacen los castings y cogen a los concursantes, Aurin se había separado un mes antes. Y ese perfil lo pilló. Y yo dije, además Blas imitaba muy bien y yo dije, pues van a querer fichar el fichaje estrellas en Aurin porque Aurin había ido como tres veces y yo supe cuando se separó Aurin que yo no iba a ir. Pero sí que pensaba a lo mejor que a lo mejor otro año pues tal, pero como que nunca siempre ha sido un... Ay, es que si no hubiéramos cogido no sé quién o has estado en la mesa, has estado en tal... Luego, pero nunca ha llegado el momento cuando en 2000... Esto estamos hablando que es 2015. Entonces van pasando los años y siempre es como, ay, has estado a punto a no sé qué, pero es que justo han cogido a no sé quién y es como ya, pero yo nunca soy el motivo de que alguien no entre. ¿Sabes? O sea, yo nunca soy el... Es que ibas a entrar pero ha entrado Mario y Efesón. Como el segundo. Como que siempre me ha pasado algo y luego han ido pasando los años y hasta el 2020 que es el año de la cuarentena que a lo tonto hace ya cuatro años pues yo empiezo pues eso, a imitar, me sale el vídeo de Rosalía, me sale no sé qué y en 2021 grabo el cover de la canción de Ay, Mamá de Rigoberto Bandín imitando muchísimas voces del pop español. Ahí es cuando lo vi y dije, wow. Y ese vídeo revienta de repente que yo no me lo esperaba para nada porque yo estoy la noche de antes de grabarlo dándome una ducha, bueno, como todas las noches pero de repente pues estaba escuchando esa canción y la veí tan feminista y tan de la mujer y tal y yo se imitar a tantas mujeres que dije, ¿y si me voy al estudio de mi primo? Mañana sí tiene un hueco y grabo una versión de cómo lo harían distintas voces del pop español, ¿no? Como un We are the world, ¿no? Pero de español. Y entonces hago ese vídeo y el día que lo subo pues tiene como un millón y medio de reproducciones en Instagram, me llaman de todo un mogollón de programas de televisión y dije, ¿qué ha pasado? O sea, en plan, me lo compartió todo Dios al día siguiente estoy en Telecinco cantándolo para la Rocío Carrasco. No sé, como que la gente como que volvió a reconectar con esa faceta mía de imitar y se dan cuenta pues que puedo imitar y muy bien a mucha gente. Ese mismo año después hablo con Melody y hago una imitación con Melody haciendo de Melody, con la cantante Conchita, pues con Leire de la Oreja Van Gogh y ese año me llaman para hacer el casting de Tu cara me suena y yo digo, esta sí que sí. Esta es la mía. Después de tantísimos años me toca por fin. De hecho, grabé un programa con Carlos Latre y me dijo, este año ya tienes que venir tú y era como, a ver, señores, que yo quiero. O sea, dejar de preguntarme porque antes era como mi ilusión ir en 2015 y a la gente le daba igual. De hecho, decían que era pues el engreído a Rocante tal y después con los años la gente era como, pero ¿por qué no hace tu cara me suena? Siempre se dice. Yo ahora he sacado esta actuación de Raquel Sánchez Silva de haciendo de... En Twitter y me han vuelto y está todo el mundo poniendo como actuaciones y me han mencionado otra vez 100.000 veces. La gente, eso es porque no... Porque no habéis visto esta. Sí. No habéis visto esta. Ha sido la mejor actuación que he visto y no habéis visto la de Mario Jefferson haciendo de Amaya Montero. Eso es. Entonces, en 2021 me llaman para hacer el casting de Tu cara me suena y yo digo, sí, vamos, digo, esta es mi única oportunidad, así que sí. Entonces me dicen que como saben que imito a todas las mujeres del pop pues que me prepare hombres también y que ellos me ponen el instrumental en YouTube y tal y yo digo, no, no, no. Yo me voy a un estudio, voy a crear una pista con sonidos de radio en plan, esto además nunca lo he contado de que hice el casting y cómo lo hice, como el sonido de radio y de repente empiezan los Jazz on 5, ¿no? Sí. Hago un 40 segundos, vuelvo a sonar radio y suena Luis Fonsi o cosas así, pero es que también me fui a por ropa, a por pelucas y a por gorras y a por todo y hice como mi propio Tu cara me suena en 7 minutos, ¿no? Entonces empezaba como con Michael Jackson, yo tenía la peluca esta tal, la ropa y cuando suena el cambio de radio me quito la peluca corriendo, me pongo otra cosa, ellos están así, de repente soy Joselito con campanera y me pongo el de eso de chulapo madrileño y cuando termino me dicen, bueno, es innegable lo que haces tal, pero bueno, Eva Soriano estuvo esperando dos temporadas y de repente encajó en el casting de este año y a mí me traen la gana de decir, pero es que yo llevo nueve años, nueve temporadas, es verdad, y yo dije, no pasa absolutamente nada, me pidieron pues eso, hablar como Rosalía, como Melody, les dije las ideas que tenía de imitaciones que podía hacer en plan espectaculares y chulas y sí que pensé que esa era ya la ocasión, pero luego pues me llegó el whatsapp a las semanas de no ha podido ser y ni he podido volver de invitado, ha ido mi amiga María Villalón y me ha pedido en la gana de traer a un amigo, han ido mis amigos los gemelis y me han pedido, nunca por lo que sea ha podido ser, hombre, y tiene que haber alguien que no quiere que vaya, ¿no? Yo creo que sí. O sea, no sé, no sé. Estar en el público te lo pide tanto. Yo cuando subo cualquier videotito, o sea, es que ya es la gente la que menciona sin parar y yo a esos comentarios no doy me gusta, porque a mí cuando me ponen que viene mi tarde ya me gusta, pero cuando mencionan a tu cara me suena y les ponen llevarle ya, yo no doy, porque no quiero como avivar un fuego ni crear que parezca que yo estoy en plan venga sí, pedírselo, yo ahí me callo. Es el público el que... Pero es verdad que ya parece que más que es lo que quiere la gente que yo, o sea, yo claro que iría, pero ya hasta que me preguntan y todo, pero ¿por qué no quieres ir a tocar a Amazonas? Y yo, sí quiero ir, pero que no me llaman. O sea, ¿qué hacemos si no me llaman? Yo sigo mandando el formato, de hecho, yo ya he visto el preestreno de la nueva edición porque tengo la Test Player Premium, o sea, a mí me encanta, yo desde que hice el casting este de hace tres años y no me cogieron, yo como que perdoné que nunca he vuelto más, ¿no? Porque los otros años no lo veía, le tenía como rabia. Ahora lo veo y desde la envidia sana digo, pues tío, es que yo quiero volver, quiero hacerlo. Me tiene todo el éxito, macho. Es que es algo que se me da bien y sé que daría entretenimiento, o sea, daría lo que pide ese programa, yo se lo daría. Yo si hay que apostar, yo vamos, apostaría por ti. Al menos de invitado, por Dios, que señores del programa, mi único sueño de la vida antes de morirme es volver aquí, por favor, llevarme de invitado, no vuelvo más, lo juro, lo es espectacular. Sí, es mi último sueño antes de morir, llamarme. ¿Qué cantarías si fueras? Yo, si me hubieran cogido, como ya no lo voy a hacer, si me hubieran cogido de concursante el año del 2021, quería arrancar la primera gala con la actuación que hizo Rosalía en los premios en TV de Sevilla, que hizo el pienso en tu mira con un coro y una... hizo el pienso en tu... No, cantó primero una canción flamenquita y luego hizo el pienso en tu mira y subidas como en unas escaleras. Entonces, creo que hubiera sido muy impactante y luego me hubiera quedado con el personaje toda la gala, en plan, muchísimas gracias, ¿no? Aquí en Barcelona. Entonces hubiera hablado ya toda la gala como Rosalía. Hablas bastante bien, ¿eh? Como Rosalía. Bueno, ahora ella ha cambiado, es que va cambiando por épocas. Antes hablaba así, ¿no? Y hacía preguntas y ahora hace como hacia arriba en un plan... ¿Inglés o...? You know, you know. Un little bit of everything, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hubiera hecho en mi primera gala. Pues eso os habéis perdido. Y yo. Y yo también. Se paga bien, ¿sabes? Sí. Más que no té, ¿no? Sí, hombre, es que no té, no sé qué pagan ahora, pero yo creo que me daban 30 euros al día o 35 euros al día. O sea, y claro, como la mía duró cinco galas, me fui con mil euros y me compré una maleta en el corte inglés antes de irme a Málaga, me di 300 euros y dije, ah, ya me gané 700, nada más. O sea que sí, no es muy complicado que paguen mejor. Tú no tuviste, claro. Sí que hicieron el amago. Hicimos dos o tres ciudades, hicimos Madrid, Barcelona, Santiago. Ahí es donde dicen que se cobra, pero bueno. Pues cobrarías tú porque yo no cobre de nada, vamos. Y luego se cancelaron las últimas fechas. Es que desgraciado soy... Madre mía, ¿eh? No te digo yo que al final tantas cosas malas que me ha pasado que no os den más dinero con todo lo que estéis generando siempre me parece increíble. Hombre, sobre todo, no sé qué cobraron estas ediciones, pero si a estas ediciones les pagan poco, están sacando... Claro. Vamos, la del 17, que sí que lo tenemos claro que lo petó, no sé cuánto cobrarían, pero si cobraron poco, sacaron un buen dinero. Total. Igual lo de tu cara me suena es porque has tenido movida con la Tera 3, Espejo Público... No, eso sabía que me lo ibas a decir y eso ocurrió hace tres o cuatro años. Y repito que llevo nueve años. Yo pongo ahí noticias, Mario Jefferson, y solo me salía eso. Yo, qué pesadilla. Porque eso ha sido lo último y fue muy viral, pero es que eso no fue mi intención, quieres que te lo cuente, ¿no? Bueno, lo que tú quieras. No, ahora ya lo resumo, ahora lo resumo. No, o sea, muy rápido. A mí me escribieron una mañana, como a las 8 de la mañana del programa Espejo Público, para que fuera a imitar a Rosalía porque habían sido los Grammy la noche anterior y alguien había cantado Se nos rompió el amor y querían que yo fuera imitando a Rosalía a cantar Se nos rompió el amor y me escriben por WhatsApp a las 8 de la mañana para que vaya a las 10 de la mañana a cantar Se nos rompió el amor en dos horas. Espejo Público en dos horas gratis. Y le digo, bueno, antes de saber que era gratis le contesto buenos días, bueno, como sabrás hay muy poco margen de ensayo, no me has comentado nada sobre el FI, no sé qué, no, no, es promoción. ¿Promoción de qué? Y le contesté, no me acuerdo ya ni lo que le contesté. Y entonces yo subí esa captura de pantalla tapando evidentemente el nombre de la redactora porque esa pobre mujer es una mandada a Twitter tampoco esperando que fuera a formar revuelo y puse menuda cara tienen no sé qué, no sé cuántos. Es que todo lo de Susana Griso mueve muchas pasiones. Yo no era consciente de ello literal porque no veo la tele y tampoco veo ese programa. Entonces subí la captura y puse menudo sinvergüentas no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Es que a ver, ¿tú cómo te crees que yo pago el killer? Diciendo que es promoción. Entonces, encima que me lo pides para dos horas antes a las 8 de la mañana por WhatsApp se nos rompió el amor que tampoco es una cosa súper sencillita y de promoción. Pues no, pues llamas a otro y al final evidentemente fue otra persona, llamaron a otra persona pero yo no iba, porque al final tú les dices que sí o algo así y cuando te vuelvan a llamar no te van a pagar porque tú ya has entrado por ese aro. Entonces, si tú vas a ciertos programas y dices, vale, te lo hago gratis, nunca van a querer pagar. Claro, luego en tu cara me suena gratis, venga. Claro, te imaginas, no es que como viniste gratis a este programa ya pues difícilmente vas a poder luego luchar. Exacto. Y que no, hombre, que no voy a ir en dos horas y entonces claro, subo el tuit y de repente veo que tienes tres millones de impresiones que la han compartido sin parar porque cuando tú compartes un vídeo gracioso, sea imitando Rosalía o tal, estás compartiendo humor pero una desgracia mía no la tienes por qué compartir. O sea, pero tanta gente se vio reflejada, creo, entre lo que pagan mal en la tele o en los programas o que a los artistas es como no, tú gratis, pues yo qué sé, lo compartieron un montón y de repente habían 20.000 millones de noticias, la pobre chica, la redactora me escribió por favor, bórralo y yo dije, pues lo siento mucho pero es que ya no lo voy a borrar y esa fue la polémica de lo de espejo público pero eso ha sido hace tres meses. Yo con lo de tú cada mes suena han pasado nueve años. No tiene nada que ver, ¿no? Quiero pensar que no y si no, no me arrepiento porque... Si pusiste tú, ala, ya sé de que ¿dónde no me van a llamar? Claro, porque alguien me puso te acabas de cargar tu oportunidad para ir a tu cara me suena y creo que este cariño no me han llamado nueve años, no creo que por esto precisamente no me vayan a llamar. Claro. Anda, hombre. Último tema. Venga. Eurovisión. ¿Qué pasa ahí? Que yo no me he enterado muy bien, explícamelo, de verdad, no me he enterado si hubo... Si alguien llega hasta el final de toda esta entrevista os juro que yo no soy una persona polémica pero es que esta gala fue polémica que es la que gana Manel Navarro que luego hizo la de Tuve Feuillada para que le salió el famoso gallo en Eurovisión. Sí. Pues en esa gala pues la gente pensaba que había mucho tongo, también tortazo a Xavi Martínez que era uno de los... ¿Ahí, directo? En el plató cuando ya una vez la gala terminada... Ah, cuando terminó. A Xavi Martínez el presentador, ¿no? Sí. ¿Eso se ha dicho? Sí, se ha dicho, se ha dicho. ¿Y quién fue? No, 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 no se ha dicho quién, o sea, se ha dicho pero no se ha dicho... ¿Uno de los concursantes? No, alguien del equipo de uno de los concursantes. Un manager o... Y el mío no era, ¿eh? Además me montaron en un taxi corriendo y me sacaron de ahí. Sí, ¿eh? Sí. Porque se estaba liando porque los fans de... Estaban muy cabreados, muy ascendidos, se gritaban tengo todo el rato. O sea, estaba la cosa muy, muy, muy calentita. Y a mí me cogieron, me montaron en un taxi y dijeron a donde tú quieras y yo hablé con Paula Rojo que era otra de las concursantes y amiga mía y le dije a Chueca, ¿no? Y le dije al taxista ¡A Chueca! A la fiesta, ¿no? Y nos fuimos a la plaza de Chueca a pedirnos una copa. Dijimos que acabaron Dan Manel y Mirela que Mirela quedó segunda y Mirela había intentado ir ya varios años. Yo te pongo un contexto. Había intentado ir varios años y no sé cómo quedaría la cosa que parecía ser, creo que para los eurofans que me corrijan si no me acuerdo bien, que Mirela había ganado para el público y luego el jurado le había dado la menor votación de todas con lo cual no podía de ninguna manera ganar. Entonces la gente estaba muy cabreada. Y entonces que luego en Eurovisión le salió el gallo que no sé qué, pues fue muy polémico ese año. ¿Y dónde estaba yo? Pues justo metió ese año ahí. ¿Tú tercero así? No. ¿No? No, un poco más abajo. El jurado me puso segundo, llamé en el primero pero luego del voto del público no tenía tanto. Lo tenías. No me acuerdo. ¿Y tenías buena carta de presentación para Eurovisión? A mí me gusta. Yo ahora la veo y digo, está muy bien porque era una canción, bueno, está muy bien, era una canción que es muy rollo de mi grupo favorito que Yes and Yes estaba en inglés pero me obligaron a cantarla en español en ese momento. Pero a mí como propuesta que también había baile y había tal, yo la veo ahora en 2024 y te digo, esto te lo haces en un Benidorm Fes, en un buen escenario con más cosas pasando en el escenario y sí. No te digo, era un cuadro. A mí me gusta. O sea, la polémica fue eso, ¿no? Que sería un poco... Sí, no tenía nada que ver la polémica conmigo, ¿eh? Nada, no, no, nada, nada, simplemente estuve en esa gala. Sí. Vale, sí, Manel, tal. Y el Benidorm Fes, te has ido presentando, has querido presentarte, ¿qué? Voy. Este año ha pasado más de canción. Esto ocurrió muy de última hora, a mí me llamó Conchita, la cantante, y me dijo que tenía unos amigos que me querían enseñar una canción, que solo la podía cantar yo, que tal, que cual. Y yo le di las gracias, le dije que no quería presentarme a Benidorm, pues por lo mismo, porque ahí tienes que poner, hay que hacer una buena... O lo hago o no lo hago, y hay que mandar una buena propuesta, y no me veía yo en ese momento de poder hacer una inversión para esto. Entonces ellos me insisten que vaya a escuchar la canción, y fui a escucharla, la escuché tres veces seguidas, y les dije, vamos a grabar, porque pensé, aparte que me parecía un muy buen tema, que no la he podido enseñar porque la canción no es mía, entonces no puedo ni sacarla, ni enseñársela a nadie. No la puedes comprar, o yo qué sé. No. Pero no la han sacado todavía, así que vete tú a saber si de repente dicen que la quieren volver a enseñar el año que viene, no lo sé, pero la canción no ha salido, de hecho les pregunté hace poco, en plan, oye, ¿la habéis sacado con alguien? Porque si no la quiero sacar, me dijeron, siga ahí en el cajón, y yo, bueno. El año que viene. Entonces la escuché y dije, mira, si no la grabo yo, y la graba otro, y yo ya aprendiendo de todas mis malas decisiones, dije, si no la grabo yo, la graba otro, es el nuevo noche entera, y yo la escucho todo el verano que viene, y digo, eso podría haber sido yo. Ya, no te lo vas a perdonar. No. Y aparte que sí que me apetecería en un escenario como el del venidor, que es que es eso, que las cosas han cambiado un montón, o sea, mi gala esta de Eurovisión de 2017 en un plató típico de la 1, nada que ver con la proyección que tiene ahora, con el concepto de festivalero que tiene ahora, de hecho es que fui a venidor este año, a vivir la experiencia ahí. Sí. Entonces, pues no te digo que no, si me surgiese la oportunidad de una canción como esta del año pasado, que me gusta, que creo que puede funcionar, y que tengo la oportunidad de poder cantarla, sí lo haría. Lo haría porque, pues creo que tengo un conjunto de cosas que pueden destacar en un cerumen como Eurovisión de que son 40 países, y aunque sea solo, mira, el tío de la voz de tía, creo que puedo captar la atención de la gente, me puedo defender hablando bien en inglés, haciendo las entrevistas por todos los países de las pre-parties y todas estas cosas. Entonces, con un buen tema, sí. Hace años te diría que no, pero ahora te digo que con un buen tema, al igual que este año pasado lo agravé, sí iría. ¿Estás de acuerdo con el resultado de este año del venidor fest? A mí me gusta la canción de... Yo iba con Angie, pero también por amistad y por lo que significó toda su propuesta de sus miedos con la música, de sus propias inseguridades, de que hablaba de salud mental, aparte del bozarrón que tiene Angie. Sí, ya os vi con ella. Sí, la conocí poco después de Factor X, y yo conozco su trayectoria, pero vamos, aunque yo la conozca, quien no la conozca lo entendió también, y lo hice increíble. Yo iba con ella, de hecho mandé tres mensajes de texto por Angie. Pero estoy contento con la... Sí, es diferente. Vale, pues antes de ir al final, has hablado un poco de lo que cantaba Angie, o transmitía de miedos, inseguridades. Hemos hecho un repaso de toda tu vida, con humor, para hay que llevarlo con humor, pero supongo que en lo profundo no ha sido fácil, y habrá habido subidas y bajadas. Sí, obvio. ¿Cómo las has vivido tú? Pues... ¿Has tocado fondo en algún momento? Yo creo que en 2018, porque me presenté al Factor X de Inglaterra, y ahí fui pasando fases y fases y fases, y llegué a la gorda, que es la del jurado, que el jurado era Robbie Williams, era uno de One Direction, era Simon Cowell, que es el creador del X Factor, y era en el Wembley, en Londres, y me dieron los cuatro síes. Entonces, con eso ya iba al casting final. Y cuando volví... Bueno, yo ahí me di cuenta, porque había un chico que era... que también canta muy agudo, que luego fue a Eurovisión por Irlanda, y de hecho este chico lo encontró, y era el representado de uno de los jueces, y yo dije, no voy a entrar, tío. Y le dije a mi madre, no voy a entrar, porque está ahí Brendan, que se llama Brendan, le dije, que canta aún más agudo que yo. O sea, mi peculiaridad, la tenía otro chico, que encima es de allí, porque tendrá un pueblo, y la gente va levantando, y dije, es que no voy a entrar. Pero bueno, me dieron los cuatro síes, yo me bajé llorando del escenario de alegría, y cuando llegué a Malga, me llamaron y me dijeron que no pasaba el casting final, en esta fase limbo, ¿no? Yo me derrumbo, o sea, me quedó como mal, pero es que al día siguiente me llamaron otra vez y me dijeron que sí, que me querían ver, que se habían equivocado, que sí podía ir, y le dije, claro que sí. Y al día siguiente me volvieron a llamar para decirme otra vez que no. Entonces yo ahí ya dije, mira, ya está, esto no está para mí, en plan, estaba a punto tantas veces, de tantas cosas, que luego no me han salido, que ya está bien. Mucha gente habría tirado la toalla años antes. Sí, y ya con esta, que además era como algo que sí podía ser muy gordo, porque ya te digo, cantando el Wembley Arena, que cuando salí todo el mundo pidiéndome fotos, pues claro, yo decía, es que va a ocurrir, en plan, por fin va a ocurrir. Y en el programa donde yo me quería presentar desde chico, era como, me dieron los cuatro sí, es que no se lo dan los cuatro a tanta gente, y lo vi, dije, es que como vuelva, había preparado un acústico de unas canciones que no canta nadie, y dije, es que como vuelva, dentro, y nunca volví. Entonces, ahí creo que fue la vez que más bajón me dio de hasta aquí. Y luego ya la cuarentena, pues como empecé a hacer vídeos y cosas con redes y tal, y luego no me he dedicado a la música como hacía antes, pues ya como que he cambiado el chip, y por eso te he dicho, pues que me propusieron lo de GH VIP, y lo vi, y dije, ok. Había un cambio de chip. Sí, ahora ya no. La música al final decir, mira, ahora mismo la música no. Es que no puedo, a mí me encantaría sacar discos y canciones todos los viernes, pero es que es imposible, es que es imposible. Es que hubiese tenido tanta exposición que de repente... No, y no exposición, es que también tienes que pagarte tu piso en Madrid y tus gastos y vivir, y también me apetece, antes invertía todo en canciones que luego no ocurría nada. Ahora me apetece un sábado irme a una terraza y tomarme una copa y no decir, ay, es que mira la cuenta. O sea, en vez de gastarme ahora todo mi dinero en intentar sacar canciones y que luego no ocurran cosas, pues ahora quiero también un poco vivir la vida y saber lo que es salir un sábado y no mirar mi cuenta bancaria porque esté pelado, ¿sabes? Entonces, sí, tengo otra mentalidad. ¿Me encantaría sacar canciones todo el rato? Sí. ¿Sé que no es Vial ahora mismo? No. ¿Me muero de bajón por ello? Pues tampoco. ¿Hasta que he entrado The All Stars? Esto es Operación Triunfar. ¿Te consideras que has fracasado en ello? No, porque he sido muy feliz y me he subido a muchísimos escenarios. He cantado, por ejemplo, en el Weed's Center tres veces, no en un concierto mío, obviamente, sino con los Coca-Cola y he vivido experiencias y cosas que no vive todo el mundo, que ni que pasa por ese programa ni sin pasar por ese programa. Entonces, ¿que me encantaría volver a revivir eso algún día? Obvio, me encantaría. Mi gran pasión es la música. ¿Que lo veo lejano ahora mismo? Sí, pero bueno, disfruto de otras cosas. ¿Cómo te proyectas al futuro? Pues mira, es que no lo sé, porque... Antes tenías los sueños que hemos hablado, pero ahora has cambiado el chip. ¿Cómo sueñas? Me dejó un poco llevar por el presente. Al igual que tampoco me esperaba hacer un musical dentro de unos meses y lo voy a hacer. No me esperaba, pues eso, estar propuesto o casi entrar en un programa como un gran hermano. Me hubiera encantado hacer el OT hace tres años cuando se propuso. No lo sé. Es que no tengo una meta. Antes sí tenía metas y ahí es donde vienen las decepciones. Cuando tienes unas metas de tengo que conseguir esto, tengo que llegar a esto, tengo que hacer esto. Si no te pones ninguna meta, no te decepcionas. Fluir, que se dice. Sí. Ojalá que ocurran muchas cosas, pero... La gente que estará viendo dirá, bueno, entonces este chaval ¿de qué paga el alquiler? ¿De qué vive? Uy, pues de muchos trabajos, de trabajos que no tienen nada que ver con la música y que no pongo en las redes porque tú tampoco subes, yo que sé, a cualquier otra persona, no sube todo el mundo en redes sociales, pues yo pago mi alquiler con esto. Tengo trabajos normales, de repente hago alguna campaña con redes sociales. Sí, obvio, obvio. No, no, y es que si no, dime tú de qué vivo, del aire. Que hay que normalizar. No, 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 yo tengo muchas cosas, puedo estar aquí ahora mismo hablando contigo y lo voy a currar y luego hago una campaña con Instagram y me pagan más de lo que cobro en un mes en el otro trabajo o voy a una gala de Telecinco y pues cobro en tres minutos lo que cobrarían dos meses en otro trabajo. Claro. Entonces, pues de todas esas cosas yo voy manteniendo. Ahora este mes que viene me voy a subir a un escenario a ser Mario Jefferson que hace mucho que no lo hago en el pregón del orgullo de Torremolinos. El 30 de mayo canta Nebulosa también que es justo el primer bolo creo que hacen después de Eurovisión canta Chanel, Falete, yo y pues oye pues con ese bolo pues me va a dar a lo mejor para vivir el verano entero tranquilamente. Eso no me pasa todos los días. Ojalá pudiera cantar y hacer campañas con redes todo el rato. Joder, estaría gustísimo y tranquilísimo pero no es así todo el rato así que objetivos, metas, dónde me veo, no lo sé. Fluyendo. Espero que trabajando y lo haré. Considero que sé hacer muchas más cosas aparte de cantar. Sea imitando, sea en algún programa, sea pues yo que sé esta charla que estamos teniendo. No sé, es que creo que puedo hacer muchas cosas, no tengo ningún fin con ninguna. Menos con tu cara me suena que sos una espina clavada. ¿Tienes miedos? Ahora mismo tengo miedo a no tener estabilidad. Porque he estado muy inestable muchos años por esto de querer solo dedicarme a la música y de que los ingresos que entraba los generaba solo para la música y luego no podía hacer otra cosa y luego como las canciones que yo sacaba no llegaban donde quería. ¿Sabes? Llevaba una vida mucho más inestable que si tú tienes una rutina de lunes a viernes y luego el fin de semana sales con tus amigos. ¿Sabes? Era como cualquier día podía ser un viernes o... no sé no quiero volver a sentirme así porque ahí es cuando conocí la ansiedad y no quiero volver a tener la ansiedad que llegué a tener una época. No, nunca he ido. No, de hecho me daba cosa tener esta charla porque decía hablar de mi vida durante dos horas a ver cómo me sienta pero... A que sienta bien. Ah, no, sí. Yo he estado a gustísimo pero no, no he ido a terapia porque no quiera sino... o sea, porque diga que no quería nada de eso ni nada sino pues porque no sé. No he ido. Pues yo empecé hace poco y la verdad de lo mejor invertido he hecho en mi vida. Ya, pues igual cuando me vaya un poquito mejor ya. No, y que yo soy partidario de que la... o sea, yo conozco gente que me dice es que este problema yo sé cómo resolverlo y digo pero tía que yo conozco cien mil amigos que van todas las semanas sin que les pase nada o sea, simplemente van o sea, no van para solucionar nada en concreto. Lo sé, sí es que lo sé pero no he tenido oportunidad de invertir en ello y pues sé que lo voy a hacer y lo tenía que haber hecho en ese momento seguramente que es cuando estaba mal. Vale, en tu día a día ¿qué hace Mario? Para la gente que sea fan tuya que está viendo y que... Yo creo que... Que no sepamos me dices juego al pádel mucho yo que sé. No, ahora he descubierto que me gusta entrenar. Estás mucho en el gym eres gym bro. No, voy a serlo voy a serlo llevo un mes pero es que he empezado con un entrenador entonces claro eso me da la rutina y la obligación de entonces voy todos los días de ocho y media de la mañana con él entreno hasta las diez y luego yo me quedo pues como cuarenta y cinco minutos en la edítica me pongo mi musical que hoy no he podido porque teníamos esto pero iré por la tarde entonces eso es uno de mis nuevos hobbies porque además me voy como notando pequeños cambios de verdad que sí porque yo he podido tener un mal día y he ido a entrenar y cuando he salido con que me dé el aire del gimnasio o sea de la calle salí del gimnasio y digo no soy el que entró hace una hora entonces es uno de mis nuevos hobbies y luego por lo de siempre me encanta un concierto me encanta un festival viejos tal sí claro o sea yo vengo el tardeo mira es que me estoy haciendo una señora es verdad ahora prefiero mucho antes tener tu pedito de tardeo y de y de acostarte aunque sea a las doce de la noche como una cuba y comer tu McDonald's a estar hasta las seis de mañana a la discoteca y a esa etapa tú has no te he preguntado pero tú has tenido que desfasar sí sí sobre todo de 24 a 26 años cuando estaba yo en mi momento de sueno la radio hago conciertos me va bien ahí sí muchos líderes mucho famoseo muchas noches no ahí sí pero ahora estoy más tranquilo es que me he hecho mayor qué mal bueno también te digo me he hecho mayor pero luego te salgo un sábado y me dices madre mía vámonos ya y digo no nos vamos yo también soy como un mechero yo puedo ir y decir hoy entrenamos solo pero de repente como me tome una copita yo ya tengo que salir no no sí que me gusta hacer un terracego y me gusta salir pero ahora soy más después me voy al karaoke del sácame por dios y luego acabamos en en la joy o tal algo como improviso un poco no tengo un lugar me gusta la breche cuando la hay a veces algún evento guay como pues el de los ídolos ahí digo hoy voy me lo paso bien no sé pero no el cuenca ya se me ha quedado soy mayor para el cuenca el tape ¿cómo lo llevas? me da igual sí pero algún momento a ver evidentemente sí bueno es que se nota yo creo cuando alguien quiere como ir a no sé me da un poco igual evidentemente cuando salga esto seguramente voy a leer los comentarios que hay en en youtube evidentemente en youtube en la entrevista completa son buenos en general así que los clips prepárate porque yo subo todos los reels no me importa ahora ya te digo que como te he dicho antes si me hubiera pillado la época pues que los de OTD ahora con 20 años y hubiera un tiktok y hubiera de todo la cosa que dices uy igual ahí sí pero como no viví esa época y luego mi nacido mayor y lo que tú me has dicho me daba igual que dijera mi voz o mi tal guay pues oye ahí estoy tranquilo si es que además tampoco me considero que yo sea una persona conocida en realidad luego voy al supermercado y me pide una foto y digo coño es verdad si es que soy alguien no sé qué soy no sé si me conoce por imitar por cantar por oteo por no pero a mí ya a veces se me olvida porque hago mi vida mi día a día muy normal entonces no vale me da igual lo que diga la gente pues vamos a las tres últimas preguntas que hago a todo el mundo yo no he llegado a estas preguntas pues son para todos igual que es música y serie favorita la primera ah vale serie favorita prison break ole prison break breaking bad los tatus si tengo yo aquí cosas ocultas breaking bad y en su momento perdidos macho quitando breaking bad mi top tres y obviamente la casa de papel y yo creo a lo mejor prison break si eh más que lost es que lost se les fue la olla demasiado ya luego o sea yo creo que ni ellos sabían como terminan sabes y música favorita o sea mi grupo su artista favoritos yes and yes y troisy band eso los los guiris y los españoles pues manuel carrasco camela y claro y los evidentes que ya he dicho antes claro camela no te he preguntado dime tu top tres manuel carrasco amaya y ay me tengo que estar dejando a alguien que me guste mucho seguro manuel es el top 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 total y amaya que me encanta todo lo que hace porque da igual que cante una jota que me va a encantar la jota efectivamente y el tercero pues no lo sé no hay nada conte me gustaba mucho en su momento vale pero no es mi o sea no la escucho al día de hoy vale a manuel sí le amo visual sí me gusta y bueno de hecho fui al within este que hizo en diciembre y lo flipé pero no es un artista que yo escuche en mi día a día vale segunda veganismo yo como vegano os pregunto si os lo habéis planteado alguna vez no me lo he planteado jamás conciencia con los animales yo que sé amo a los animales más que a las personas de hecho yo no soy nada cariñoso y a mis perros que son mi vida dos uno en Málaga y uno en Madrid les abrazo y les beso todo el rato y yo veo un bebé por la calle y digo y veo un perro y digo ay ¿sabes? o sea yo amo a los animales pero también me encanta comerme un menú nagues sí ¿no? ¿eres de mal comer o qué? no 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 pero hay gente me dice no es que no sé que no quiero cocinar no pero los fines de semana sí me gusta a mí darme mi pues me pido un vicio por ejemplo ¿no? que me encanta si yo viese y como me hace la hamburguesa diría no me la quiero comer gracias pero con ojos que no ven corazón que no siente lo siento no me he planteado nunca me ir a ser vegano es que no me lo he planteado nunca o sea has visto vídeos documentales yo que sé podrías haber visto pero no ya podría ya es que tampoco sabía que tú eras vegano o sea pero te hubiera dicho igualmente lo que te acabo de decir ya está pero pero obviamente amo a los animales y jamás voy a ir a ver una corrida de toros ni cosas de estas pero me como un menú nagues entonces no voy a ser hipócrita eso es Aitana saca un menú y no se lo come si yo lo sacara me lo comería vale no estoy criticando a Aitana por Dios espero que la gente ya haya entendido mi humor a estas alturas última veganismo no ya estamos acabando venga la última vacaciones por favor darme vacaciones venga tú puedes queda una más invita a alguien aquí ay eh ha venido Marina Reche por ejemplo si vale ay invita a alguien aquí a quien puedo invitar a quien puedo a María Villalón no la tengo muy ubicada pero vale ella ganó tu cara me suena ganó factor x y conoces la canción de la lluvia suya vale así que yo te dejo la mesa María Villalón vale pues esto ha sido todo Dios estoy cansado de mental y eso que tú no has hablado tanto yo te he dicho que yo tenía cuánto hemos estado muchísimo dos dos hasta aquí hasta el final no va a llegar nadie que si llegan llegan madre mía poner un comentario los que hayáis llegado hasta el final para que os veamos poner hemos llegado hasta el final sí o un emoji un emoji que emoji quieres eh cuáles sueles poner tú con tus seguidores el que no el que yo pongo un whatsapp a veces sin sentido alguno en plan que lo suelto y no tal es como el bichito este morado que es como una cosa así ah sí vale ¿sabes cuál te digo? sí sí se lo pongo a veces sin sentido vale bueno has estado a gusto o qué? súper mañana vuelvo ¿te imaginas? ya hasta dentro de dos años no me invites que no tengo nada que contar no ha sido malo ¿no? no mucha polémica no yo no pensaba pensaba que iba a ser peor igual lo que he hecho he hecho está me refiero si tú has encontrado en google cosas al final son porque yo las he dicho las he hecho pero no no muy bien muy bien ha sido una entrevista muy guay así que gracias por invitarme aunque te obligase en los ídolos aunque Roy me apoyó y te dijo llámale lo que yo me extrañé la opinión de Roy vale mucho es que me escribiste de verdad así que bueno yo espero que no hayas perdido mucho tu tiempo aunque mucha gente cada día me escribe en correos y tal si yo te he traído es porque creía que tenías una buena entrevista vale que eres un gran invitado que ya se ha visto ¿no? que habla muy bien el chico que es muy gracioso no lo sé que no me lo pase muy bien tengo que verlo bueno no me voy a aguantar dos horas así que yo simplemente espero que os haya gustado vosotros porque no voy a escucharme yo te deseo lo mejor sea como sea eres muy polifacético seguro que te va bien muchas gracias y que nos vemos en otra hombre claro chao espero que os haya gustado hasta otra chao 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 Gracias.